¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer una cosa que teníamos muchas ganas y que vamos a hacer varias veces aquí en el canal de La Vuelta, ¿vale? Raex, gracias por el follow. DPN también y JJ, que han sido los últimos en seguir aquí al canal de La Vuelta. Vamos a hacer una cosa, como estáis leyendo ahí en el título, que queremos llamar La Vuelta Inside, ¿vale? Que es daros a conocer a gente que está dentro de La Vuelta, que hace cosas muy importantes durante el desarrollo de la carrera que creo que os puede resultar gente muy, muy interesante. Hoy ya lo sabéis, lo hemos publicado en un montón de sitios. El invitado, que estará por aquí en nada, en unos minutos, es Juanmari Guajardo, la voz del ciclismo, el encargado de las líneas de llegada, de las salidas, speaker... Es que en realidad es de todo en La Vuelta y él nos lo va a contar. Así que nada, tengo un montón de preguntas que habéis hecho en el Instagram de La Vuelta, que ya las tengo todas ahí en un archivo para hacerse las luego, se las iré haciendo poco a poco. Vosotros en el chat tenéis total libertad, ¿vale? Cuando esté Juanmari para lanzar preguntas, yo se las iré haciendo. Hoy sí que quiero haceros un poco más de caso. El otro día con Javier Ares y con Carlos de Andrés era más complicado porque teníamos muchas cosas de las que hablar, así que os iré haciendo caso en el chat, ¿vale? Joel Dair, que está por ahí. José Mix, Javier también está por ahí. Buenas noches. Escarviro, Botellín 40, Eneco, XLL, RMS... ¿Cuántas redes sociales, no? ¿En qué sentido? ¿En lo de La Vuelta? ¿Cuántas redes sociales tiene La Vuelta? Cristian, muy buenas también. Abab está por ahí también. Ferran, muy buenas noches. Cristic, buenas, muy buenas. ¿Qué tal? Sanguer, Sanguer. Ercachiqui también. Extintor, Marmoyu, ya estás por ahí. Cristian Bravo, Anderliza, Chingu... Bueno, sois un montón los que estáis por ahí. Oscar también me va ahí ahora en el chat. Buenas noches a todos. Antes de que llegue Juan Mari, que hemos quedado como para ahí cuarto o por ahí, ahora vengo a ver si está todo ok. Os quería enseñar dos cosas antes de empezar, ¿vale? Me voy a meter aquí yo ya en la reunión para que me avise cuando se meta Juan Mari. Dos cosas que teníamos que enseñaros hoy de La Vuelta, relacionado con La Vuelta, ¿vale? Porque aquí os vamos a contar todo lo relacionado con La Vuelta. Jean-Lou, gracias por el follow. Muchísimas gracias. Ciclismo Oficial, Jaume Andreu, M. Arlenígena, El Bigomro, Anmigox84, Jaijo. Muchas gracias a todos los que estáis ahí saludando. Buenas noches a todos. Hoy estamos de aniversario. Estamos de cumpleaños. Lo estáis viendo ahí. La Vuelta cumple hoy 86 años. Desde 1900, ahí está el tuit del Ministerio de Cultura, por cierto. En 1935 comenzaba la primera edición de La Vuelta ciclista con un recorrido de 3400 kilómetros, 14 etapas, inicio y final en Madrid. Así que desde 1935. Creo que Juan Mari es una buena persona para celebrar el cumpleaños. Y ahí tenéis ese tuit en el que está la portada del diario ASS. Fijaos cómo ha cambiado esto, ¿eh? Las bicicletas, los ciclistas. Ya había por ese entonces muchísimos aficionados. Motos siguiendo a los ciclistas. Bueno, evidentemente sin casco, con el botellín. Veis ahí el botellín en el manillar. Eran otros tiempos, ¿eh? Pero mira, ahí está el final de la etapa. Las etapas tranquilas de Barcelona, Tortosa y de Tortosa-Valencia, ¿eh? Decía, en la primera vuelta a España. El diario ASS. La verdad que estos documentos son maravillosos. Ahí tenéis varias imágenes. La verdad que poco ha cambiado realmente lo importante del ciclismo. ¿Cómo se parece, por ejemplo, esta imagen de aquí con los coches siguiendo al pelotón por el paso de un pueblo? No sé dónde es esto. ¿Es en Valencia? Por la Almenara, pone por ahí. Qué poco ha cambiado, ¿no? Pero qué maravilla ver esto en el 35, ¿eh, señores? Hace muchísimos años. Muchísimos, muchísimos años, vamos. De hecho, Juan Mari es speaker de La Vuelta, casi. Desde antes de que yo naciese, casi. O sea, que imaginaos, ¿eh? Lo que ha cambiado, pero oye. 13 de mayo. Ahí está la publicación del diario ASS del 1935. La primera edición de La Vuelta. Firmas tú por llegar también así a los 86. Sí, es verdad, sí. Tiene buena vida la Vuelta, la verdad. Seguramente que este año, además, nos lo pasemos también muy bien. Pichin... No, Pichonidas y Patricia. Gracias por los follow también. Bienvenidos aquí al canal, o bienvenida al canal de La Vuelta. Yo creo que hoy, además, tengo que contaros otra cosa porque os voy a adelantar ya, antes de que entre Juan Mari, lo que vamos a hacer la semana que viene, ¿vale? Porque Kamensky también, gracias por el follow. Y Bernie Spain también, Spain. Gracias por el follow, Interim, que está ahí en el chat. La semana que viene, el miércoles, el miércoles 5, se van a presentar oficialmente los Mayots de la Vuelta a España 2021. Ya sabéis que con Santini, todos los años se diseñan el Mayot, ¿no? Van a presentar cómo son los Mayots de líderes y 5 Mayots especiales. Que ya alguno, si estuvisteis en nuestro canal, en a pie de puerto, la temporada pasada, pues os acordaréis de los Mayots en conmemoración del Tourmalet, ¿no? Pues han elegido 5 etapas, ¿vale? Para hacer Mayots especiales. El miércoles, Santini lo presenta. Y el jueves, nosotros vamos a hacer un directo dedicado a esos Mayots. Y seguramente, si hoy os portáis bien con Juan Mari Guajardo, haya sorteo, ¿vale? Eh, seguramente hagamos un sorteo de alguno de esos Mayots. No sé si uno, si dos, no lo sé. Ya lo iremos viendo, pero seguramente el jueves hagamos sorteo. Y seguramente vosotros vais a tener que participar de una manera bastante activa para poder ganarlo. Porque si no nos falla nada, seguramente hagamos una especie de trivial o de kahoot relacionado con la vuelta, ¿vale? Para que vosotros participéis y consigáis ganar uno de esos Mayots, ¿vale? El miércoles se presentan y además lo vais a poder seguir aquí en Twitch, en directo. El miércoles van a dar en streaming esa presentación de los Mayots. No estaremos nosotros aquí comentándolo con vosotros. Pero os conectáis al canal de La Vuelta y el miércoles veis esa presentación de los Mayots si os apetece verlo. En las redes sociales de La Vuelta, que las tenéis por ahí abajo en la descripción del canal, vais a poder encontrar todo el tipo de la hora, a la hora que va a empezar el streaming, toda la información que necesitáis lo vais a encontrar en las redes. Pero vamos, el jueves nosotros os contamos lo que haya pasado en esa presentación y os enseñamos esos Mayots que va a haber en esta temporada 2021, en La Vuelta 21. Me ha tocado el set de La Vuelta del podcast. ¡Ole, Manu! Manu Moreno, pues enhorabuena, enhorabuena. Nosotros también sorteamos aquí un Mayot el primer día y ya tengo ganas de hacer otro sorteo, ¿eh? Ya a ver qué tal sale ese sorteo de... el Mayot para mí como el set del podcast. Por cierto, lo dijimos el otro día por activo y por pasiva, pero tenéis por ahí el podcast. Esta semana no ha habido podcast. La semana que viene volverá a haber podcast de La Vuelta. Si ponéis exclamación podcast, os lleva directamente al link del podcast para que lo podáis disfrutar. ¿No se oye? ¿El qué? ¿El qué no se oye? Ibai. Yo creo que el directo se oye. Igual tienes que darle... bueno, si te estoy hablando y no lo oyes, mal asunto. Pero yo creo que el directo se oye. Vaya pasada. Qué bien, vale. Pues me alegro, me alegro de que os guste. Yo creo que... creo que lo... Son de la marca Santini. Siempre... siempre los hace... los hace Santini. Yo creo que igual intentamos que se venga por aquí alguien de Santini para que nos cuente cositas del Mayot. La Vuelta Inside. Por volver un poco a lo de la Vuelta Inside. Queremos acercaros a gente que está trabajando para la Vuelta o que, bueno, su labor está relacionada con la Vuelta. Hoy es Juan Mari, que creo que mucha gente le conocerá. Si no, os voy haciendo un poco de presentación. Él es la voz... quien haya ido a casi cualquier prueba de ciclismo en los últimos 20 años en España. Se ha encontrado con Juan Mari II, seguro, animando las salidas y las llegadas. Él es como la presentación oficial de la Vuelta, el que hace el control de firmas, entrevistas a los ciclistas antes de la salida. Y en la meta, el que se encarga de animar el cotarro hasta que llega la carrera. Ir contando cómo va la carrera, el paso de la caravana. En todos los sitios está Juan Mari, es increíble. Y también en el podio, claro. Es la persona que presenta el podio después de cada etapa. Pero más ideas. Fotógrafos. La gente que maneja Radio Vuelta, por ejemplo. O sea, ahí hay que ir descubriendo distintos personajes relacionados con la Vuelta. Que creo que tienen bastantes cosas que contaros. Ven, Adresa, ¿hay alguna manera de ir de voluntario a la Vuelta? Pues pregúntalo a Unipublic. O pregúntalo por las redes de la Vuelta. Que seguramente hay que te contesten. Si lo mandas por Instagram y demás, te contestan. No te preocupes, que yo lo digo. Mira, ya se está aquí. Queriendo añadir a la llamada a Juan Mari Guajardo. Admitir. Ahora se está conectando ya. Enviando un mail a Unipublic. Es verdad que es la forma más sencilla. Fotogómez es uno de los que queremos traer por aquí. A ver, ¿se te oye o no se te oye? ¿Qué tal? Lo que hago es verte bastante mal. Pero sí que te oigo, creo, ¿eh, Juan Mari? ¿Tú me oyes? Hola. Hola, hola, hola. Sí, te escucho. Lo que pasa es que tienes... Bueno, claro, a ver. A todo esto, Juan Mari está en Asturias. Porque mañana empieza la Vuelta a Asturias. Y, bueno, pues otra de las grandes... Voy a quitar el wifi. Venga, quita el wifi por los datos. Igual es mejor, sí. La voz del ciclismo. A ver, a ver. Así directamente. Ahora se te ha ido la imagen. Imagino que esté cargando. Eso, durante la entrevista nos vamos a poner en modo seguidores. O sea, quien quiera preguntarle algo a Juan Mari, ahora se te ve mucho mejor. Que le dé al botoncito de seguir, al canal de tweets de la vuelta. Y vamos haciendo. A ver, que te pongo aquí para que te vea la gente ya. Ahí te están viendo ya. ¿Qué pasa, Juan Mari? ¿Qué tal estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Buenas noches. Pues encantado de salvaros y de esta experiencia con tweets. Ya veo que vaya mayor tienes detrás, ¿eh? Hombre. Y un bovisma, hombre. Siempre, de Roglic, siempre, siempre. Juan Mario de Carrefour, ahí. ¿Qué tal estás, Juan Mari? ¿Qué tal estás? Pues bien, como decías, en Asturias. Mañana empieza la vuelta a Asturias. Que contamos aquí con tres etapas de cirismo. Es una de las pruebas que se mantiene calendario. Es cierto que el año pasado una prueba que tuvo que quedar suspendida. Por las condiciones sanitarias que todos conocemos y que, por desgracia, todavía lo estamos sufriendo. Pero está muy bien que lo vuelvan a recuperar. Y es una prueba consolera, ¿no? Como decimos, con la vuelta a Asturias. Estaba contándole a la gente que, bueno, lo que queremos hacer con este tipo de entrevistas, con gente que sois parte de la vuelta o que sois la vuelta, es dar a conocer a gente que tiene un papel más menos llamativo, más menos visible dentro de la vuelta, pero que tiene historias muy bonitas que contar. Y sé que todo el mundo te conoce, pero una de las preguntas que más nos han hecho es ¿desde cuándo llevas haciendo lo que haces en la vuelta? Yo digo que exactamente en 1997, cuando empecé en la vuelta. Es verdad que llevaba dos años más haciendo carreras en mi pueblo de José de Alsasua, al Crucilista Burunda y en Navarra, hacia las que eran en fiestas del pueblo, en fiestas de Alsasua, un campeonato de España, un campeonato de Euskadi y de ciclocross, que fue también ahí en mi pueblo. Y luego, pues, se dice las del club de al lado, como quien dice, Crucilista Ralar, eso sería eso, en 1995-96. Surgió la posibilidad de hacer la vuelta álava, subió en Navarro, pues ya la vuelta álava, que ya para mí era el Nova Más, que era una carrera de la categoría Lita y su 23. Los amateurs entonces, los aficionados. Y hubo una etapa en Yodio. En Yodio, que es donde se celebraba el gran premio de Yodio. Y, de hecho, ganó José Rodríguez, que durante muchos años fue presidente de la Asociación de Cilistas Profesionales. Todo eso fue en el 97. Ya en el 95, 96, 97. Y en el 97, pues, surgió la posibilidad de formar parte de la vuelta y hasta el día de hoy. La verdad que, pues, encantado. Y, bueno, pues, sigo manteniendo la misma ilusión. Y, bueno, pues, un deporte que me apasiona. Y es cierto que cada vez esta labor me gusta mucho más. Mira que es complicado porque, además, te he leído por ahí alguna entrevista que estabas leyendo antes para ver qué te había preguntado la gente. Y, claro, es complicado definir qué eres dentro de la vuelta, ¿no? Porque, sí, parece que es speaker, pero todo el mundo opta por llamarte la voz del ciclismo. Pues, claro, realmente, ¿qué hace Juan Mario Guajardo en un día en la vuelta? Lo has dicho tú. Es que hay cantidad de gente que dice, bueno, speaker y esto. Y, a ver, espera, pero ¿y dónde sales tú? ¿Y para qué sale? ¿Pero en la radio? ¿Pero qué es para la tele? No, no. Yo soy el speaker, el locutor que anima las salidas, que anima las líneas de meta de la vuelta. Y que se vea un rato bastante largo, como quien dice, ¿no? Hablando, comentando, pues, bueno, la presentación, porque dice la gente, bueno, pues, como igual cuando se conecta con televisión, dice, bueno, pues, no ha ocurrido nada, ¿no? Hasta entonces, bueno, pues, en la salida, la vuelta tiene un montaje tremendo a la hora de la presentación de equipos, como lo hicimos el año pasado, lo que era el conto de firmas, zonas de activación, zonas donde toda la gente que quiera ir va a recibir su regalo, porque muchas veces dice, oye, ¿y dónde se puede conseguir? Pues, si tú vas a la salida de vuelta, hay zonas de Carrefour donde puedes entrar también a conseguir esos desayunos, donde puedes conseguir, pues, tu gorra de Carrefour o tu sombrero de Carrefour. Así que, bueno, yo soy el encargado de amenizar la salida de los corredores en la salida y luego, pues, de ir a la línea de meta con mi piloto que es Dani Clamero, que, vamos, que es un amigo, que es mi, como quien dice, el que cuando está nervioso este calma, el que no tienes que preguntarle nunca por dónde se va a tal sitio, porque ella lo sabe, y llego a la línea de meta con mucho tiempo y soy el encargado, pues, eso, también de animar la línea de meta. ¿Con mucho tiempo? Mira que eso es una de las cosas, porque, claro, los que hemos estado ahí en la vuelta, de repente, esto es como dos bloques, ¿no? Si te dedicas a hacer las salidas o las metas, y tú, en este caso, haces las dos. Entonces, claro, bueno, paso por paso. La noche anterior, por decirlo de alguna manera, tú duermes cerca del lugar de la salida del día siguiente y, cuando se da la salida, coche hasta la meta. Exacto, exacto. Y eso, ¿te da tiempo sin problema o algún día...? Sin problema. No es cierto que tenemos, mirad, tenemos en España una red de carreteras espectacular. Es verdad, es verdad. Yo digo, bueno, hay etapas en las que tienes que ir por delante de carrera. Es cierto que tienes que... Que no hay recorrido alternativo, ¿no? Pero siempre con el recorrido alternativo hay que estudiarse bien, en dónde es el tramo neutralizado, para ver qué calle, a ver qué carretera tienes que coger para directamente ir a la línea de meta y llegas. Yo para las tres menos cuarto de la tarde, tres de la tarde, como muy apurando el tiempo, ya estoy con el micrófono en la línea de meta, más o menos, ¿eh? Porque, bueno, está la vuelta de Junior Coffee Day, llega la caravana publicitaria, y luego ya te vas centrando más en el aspecto deportivo. Y a lo de ir con tiempo, me gusta ir con mucho tiempo siempre, a todos los sitios. Está diciendo, Iraya Calvo, que vas cinco horas antes. No cinco horas, pero tres horas sí. Sí, Iraya me conoce muy bien, pero tres horas antes de empezar la salida, sí que estoy, porque date cuenta que los controles de firma hemos llegado a hacer unos controles de firma de dos horas, al final, porque se va alargando, hora 45, hora y media. Bueno, se va, pues, ya adaptando poco a poco. Un día normal que también tiene la ocasión de la caravana publicitaria, de empezar con tiempo antes de que lleguen los corredores con el resumen de la etapa del día anterior. Así que vas, bueno, pues, como yo siempre digo, que vas calentando un poquito el ambiente, ¿no? Hasta que llegan los corredores, que al fin y al cabo es ahí donde queda el do de pecho y ahí donde sacar el valor que tiene cada uno de ellos. Ahora vamos a ir hablando poco a poco de cada una de esas funciones. A mí me interesa también mucho cómo lo preparas, ahora lo vamos hablando, pero la gente está preguntando ahora en el chat, es curioso, es una buena pregunta, ¿cómo lo haces en las cronos, en las contrarrelo? ¿Cómo estás en un lado y en el otro? No, en las cronos hay otro speaker. Algunas veces ha sido mi hermana Mónica, luego suele estar Paco Anguita, también algunas veces en la salida, pero es verdad que, por ejemplo, el año pasado que teníamos la salida de Campados, estoy para terminar ahí en el Mirador de Ézaro, estaba Terio Carrera, que es speaker gallego, él fue directo a la línea meta, yo hice la salida de más o menos los 10 primeros corredores y pues detrás de un ciclista, así pude ver el recorrido y pude disfrutar ahí de un ciclista y luego ya, pues la línea meta, pero las cronos, por lo generalmente, pues estás en un sitio, salvo que haya la ocasión, salida de meta que esté en el mismo sitio, que es muy, muy raro, muy extraño, que puedes hacer ambas cosas. Oye, antes de hablar de tu papel en la vuelta, hay una cosa que he leído que me ha llamado mucho la atención y yo no sabía, te reconozco que lo he leído, te lo he escuchado en una entrevista esta tarde, tú llegas a esto del ciclismo, de la labor, voy a llamar periodística, pero bueno, de comunicación de ciclismo, por tu padre y esto yo no lo sabía. Exacto, exacto. Mi padre, mi padre no era periodista como tal, era colaborador de medios de comunicación, mi padre trabajaba en la empresa Reynolds, ¿te acuerdas? No, tú no te acuerdas, del equipo de revista Reynolds. No me acuerdo, no lo he visto. Escucha, tú empezaste en el 97 ser speaker y yo nací en el 94, Juan Mari. No quiero insultar a nadie, pero... Pues, mi padre trabajó ahí, en una empresa que se llama Inasa, que es en Navarra, Irurzún, y ahí vio la creación del equipo Reynolds. Él no tenía nada que ver con el equipo Reynolds, él estaba, pues, en otro departamento ahí de la empresa, pero él llevaba mucho tiempo colaborando con medios de comunicación de Navarra, Radio Popular, lo que es hoy la COPE, Navarra Hoy, lo que hoy es Diario de Noticias, por ejemplo, y él, pues, seguía las carreras de cadetes, de junior, de sub-23, de profesionales, yo lo seguía, iba a las competiciones con él desde pequeño, ya cuando era el Gran Premio Indurain, que entonces no se llamaba Gran Premio Indurain, que se llamaba Trofeo Navarra, era el Nova Mas, el circuito de Pascuas, también ahí que era carrera de profesionales, la vuelta al País Vasco, que para mí era el Nova Mas, y yo lo acompañaba, pues, siempre, pues, cuando coincidían en Semana Santa, pues, tenía la oportunidad de ir con él a alguna etapa, a alguna carrera, y a mí me entró unas, poco a poco, eso es verdad, que poco a poco te van entrando el gusanillo por la competición, le echas una mano, empiezas a ayudarle, a apuntarle como por la situación de carrera, las diferencias con respecto a pelotón, no hay los medios que hay ahora, y entonces había que echar a correr detrás de un cilista para llevarlo al punto donde se encontraba mi padre haciendo una entrevista o con una conexión de radio para que le hiciese la entrevista, y así ya te digo que me entró la afición, no solamente del cilismo, porque él también era especialista, en pelota, en Navarra, en esta tierra la pelota tiene un tirón enorme, y le acompañaba también al frontón a la pelota, pues le apuntaba al tanteador, empecé a contar los pelotazos, a ver cuántos con los pelotazos, empecé a contar, pues también el tiempo real, bueno, cositas, cositas, y ya te digo que te entra la afición, y bueno, hizo ocho vueltas a España a mi padre como medio de comunicación, de hecho, fue un año con en moto, en moto con Agustín Fernández, tristemente, que falleció, que fue durante muchísimos años el responsable de motos enlace de la vuelta, él fue su piloto cuando estaba en Radio Popular en la cadena COPE con Agustín Castellote, con Tito Irazusta, también Miguel Marilasa, que era también ahí uno de los comentaristas, y ya te digo, pues los fines de semana mi madre nos cogía, salíamos del corregio, me cogía a mi hermana, me cogía a mí, y nos íbamos a Valladolid, bueno, pues a ver, a ver el fin de semana, estar el fin de semana con nuestro padre, ¿a dónde? Pues a Segovia, me acuerdo de ir a Segovia, a Madrid, siempre, todos los años, a ver la última etapa, o aquellos años también, que no solamente terminaba en Madrid la vuelta, sino terminaba en Segovia, terminaba en Salamanca, por ejemplo, y también hizo dos tours de Francia en toda la época, pues de previa a la, pues bueno, a Miguel Indurain, justamente le dio el debut de Miguel Indurain en el Tour, que siempre le recuerdo que una de las cosas que le dijo, le preguntó a mi padre, porque entraba mi padre en la habitación de Miguel Indurain, y entraba como si fuese su casa, porque es verdad, tenía una muy buena relación, y le dijo a Miguel Indurain, ¿cuándo vas a ganar tú el Tour de Francia? Y me dice, esto Juan Mari es tuyo, no lo voy a ganar nunca, por el Tour de Francia, y fíjate, ganó cinco tours de Francia, y bueno, pues un recuerdo de un mayor que tengo ahí, firmado de, o tenemos, firmado de Miguel Indurain, así como, bueno, pues recuerdo, y así, así fue, así poco a poco, empezó ahí mi afición por el deporte, por el ciclismo, y por no solamente ser ciclista, porque yo competí dos años en la escuela de ciclismo del Crucista Brunda, categoría principiantes alevines, y enseguida me di cuenta que lo de montar en bicicleta no es lo mío. Y luego está también tu hermana, o sea que al final eso es una cuestión de familia, pura y dura. Mónica hace mucha, mucha labor de rada de vuelta, es más, información técnica no es tan animadora como yo, pero sí que muchas veces me echaba una mano, es verdad, para, pues aquí en la Vuelta a Asturias en la Rada de Vuelta, en la Vuelta al País Vasco a la Ixulia hace poquito, pues se ha encargado un poco de la presentación de equipos, porque ahora, pues también hay que llevarlo un poquito más, de manera más ordenada, o la ceremonia protocolaria, hace la Vuelta a Comunidad Valenciana, hace, pues la Vuelta a Zamora, los camaradas de España, así que hace muchas competiciones, pero ya te digo, ya más que, más destinada ya a la Rada de Vuelta. Hace todos los fines de semana, entonces preguntaban también ahora aquí en el chat, lo preguntaba ya Joe, si solo trabajabas para la Vuelta a España, evidentemente no, porque se te ve en todos los lados, entonces, lo primero, ¿para qué más pruebas trabaja Juan Mario Guajardo y cuántos días pasas fuera de tu casa? Yo el récord de días tengo fuera de casa, creo que fue en el 2019, 200 días fuera de casa, y todo aquí, pues me hice de micrófono, exactamente, porque yo, bueno, las cosas que, que solía contar, 185 días con el micrófono en la mano, pues como hice, la vuelta, la vuelta, sí, pero la vuelta a Mallorca, la vuelta a Andalucía, vuelta a la Comunidad Valenciana, Murcia, Clásica Almería, esos de profesionales, luego la Asturias, Castilla y León, vuelta al París Vasco, Clásica y San Sebastián, a ver, vuelta a Burgos, todas son las que, las de profesionales, amateur, la vuelta a Navarra, vuelta a Zamora, vuelta a Palencia, aquí hice también, Clásica y un día, que te acuerdes de todas, o sea, tienes que tener un calendario bien apuntado, porque si no, sí, eso, sí, sí, así que, hago, pues luego en el invierno, pues la temporada de Ciclocross, buena parte de las pruebas de la Copa de España, los campeonatos de España, también que suelo estar, así que yo, bueno, poquito a poco vas alargando la temporada, no solamente te especializas en el cirismo profesional, me gusta mucho la materia, me gusta mucho Categoria Junior, es verdad que ahora también está habiendo mucho, digamos, el auge, ¿no?, aquí, o la recuperación, digamos, del cirismo femenino, me gusta estar un poco al día, no del todo al 100%, porque es imposible, pero sí, pues las pinceladas más destacadas de cada categoría. Y preguntan también si internacionalmente, que yo te he leído que una de las cosas que has hecho es colaborar con el Tour, también una vez. Hice una vez, sí, estuve en una etapa del Tour de Francia, 2006, en Plas de Beret, con, yo digo que mi ídolo en su día era Daniel Maedas, el speaker del Tour de Francia, y bueno, tuve la suerte de poder trabajar un día con él. Es verdad, los últimos años también del Tour, pues la vuelta que ha estado en Imes, pues estuve trabajando ahí, colaborando con Max Abel, que es el speaker de las áreas del Tour, por ejemplo, estuve en la vuelta a Chihuahua, un año, en la vuelta ahí en México, por ejemplo, sí, sí, es bueno, o sea, 100%, digamos, que ese territorio nacional, el territorio español, pues bueno, pues alguna ocasión sí que, sí que es el juicio, podéis salir fuera de aquí. Y preguntan, ¿atletismo? Que yo sé que no solo atletismo, has hecho más cosas además de ciclismo. ¿Atletismo? Bueno, más pruebas populares. Es verdad que una vez, desde la vuelta, con Pedro Lezaun, que es el directo de producción de la vuelta, durante dos años, organizaron también, hay un mítin, bueno, en su día organizaban muchos mítines de atletismo, y yo hice dos años el mítin de Rivas, de Rivas hacia Madrid. Bueno, posteriormente, maratón de Bilbao, maratón de San Sebastián, estuve dos años también haciendo el de Málaga, carreras de 10 kilómetros, de 15, pero bueno, principalmente, es verdad, ciclismo, luego también el mundo del motor, que he hecho cositas, pero yo digo que, a mí, lo que siempre me trae, lo que me lleva, lo que siempre me, me, bueno, lo que más me atrae, y donde más cómodo me encuentro, todo hay que decirlo, en el mundo del ciclismo. Eso es que está claro, es que eres lago del ciclismo, o sea, me refiero, no puede haber ninguna... Gracias, es un poco de eso, a mí me da un poco de respeto. Sí, verdad, es como bastante de respeto. Yo creo que la gente, mira, halagos, han llegado a Instagram, uno, no te retires nunca, que no sé si lo tienes en mente o no, pero no te retires nunca, pone, es escuchar su voz, y siente un cosquillón en el estómago, crea un ambiente especial. Gracias, Dani Posada y Dieguillo, mandando ahí cosillas por Instagram. Vamos a hablar, si quieres ya, de tu papel dentro de la vuelta, porque lo estaba poniendo por ahí, Iraia, está hablando de que tu cuaderno de anotaciones, eso es como la biblia del ciclismo, claro, quien no te haya visto muchas veces en acción, a lo mejor te ve y flipa, pero claro, tú estás ahí en la presentación de los ciclistas, van llegando, primero les reconoces a todos, vayan de las trazas que vayan a la presentación, y después de todos, sabes algo. Entonces, ¿cómo preparas? Bueno, no sé si de todos, evidentemente, pero me refiero, ¿cómo te preparas tanta información? Uf, esto es un trabajo de mucho tiempo, de meses incluso, o incluso de año, la técnica que tienes a la hora de organizarte la preparación de las carreras. Yo reconozco, mira, yo tengo aquí el ordenador preparado, tengo aquí, pero yo tengo aquí mi blog de notas, digamos, mi libreta, que es donde apunto todo, carrera por carrera, ciclista, bueno, pues lo que han competido, detalles, se han corrido en España, una competición, por ejemplo, si, por ejemplo, estamos, ahora que estamos en Asturias, me acuerdo, por ejemplo, Tomás Martinski, ganó en el Acebo, en la vuelta a Asturias, ¿no? Y el año pasado, no sé si el año pasado, pues hace dos estaba la vuelta, pues siempre me gusta recordar cositas, detalles de eso, de las carreras regionales, porque la vuelta es la carrera de referencia, ¿no? Pero yo creo que hay una labor muy importante de las vueltas de cinco días, de seis días, de siete días, que le ponen un cariño enorme, pues para también mantener, ¿no? Esa pirámide que siempre hablamos del mundo del ciclismo, que concluye aquí la vuelta con, o sea, concluye lo más alto con la vuelta, pero yo creo que ahí por debajo también carreras muy importantes y regionales, que yo considero que hay que poner en valor, ¿no? Es decir, que tienen un mérito enorme los organizadores, porque muchos son voluntarios, son clubes, son gente que le pone muchísimo pasión a las caras de todas, las categorías, ¿no? Y siempre, pues es algo que me gusta, ¿no? Ya te digo que son anotaciones y yo en el momento, pues que escribes el nombre de ciclista, es verdad que me viene muchas veces su cara a la cara, ¿no? O sea, a la cabeza, digamos, me viene a la cara y puedo recordar alguna cosita, algún detalle. No recuerdo todo su palmarés, pero sí, bueno, pues no que sé, si ha estado en este equipo, si le vi correr la vuelta a Navarra, si le vi correr en tal, si, por ejemplo, Renko Evenepul, a Renko Evenepul, que es el ciclista de moda, me acuerdo que el año, en el 2019, que gana la Cásica de San Sebastián, yo recuerdo que le habíamos visto dos años antes ganando la vuelta a Vizcaya, en las cuevas de Pozalagua. Pues yo son detalles que digo, hombre, pues no, pues me gusta, ¿no? Me gusta recordar y sobre todo, pues ya te digo que es cuestión de papel y bolígrafo. Mira, sobre eso hay bastantes preguntas. Hay alguna que me ha parecido bastante curiosa. Mira, preguntaba Rosazán 988, que si los nombres impronunciables de ciclistas los ensayas antes, que yo creo que ya los tienes todos metidos aquí y ya en pocos fallas, pero... Falló, falló. Y mi pronunciación, de hecho, luego, es verdad que en la vuelta, el Aichulia dice, bueno, la presenté, presenté el equipo Jumbo Vima, y es verdad que mi pronunciación en holandés, pues no, es la mejor pronunciación, ¿no? Y sí que hubo, pues algún comentario, ¿no? al respecto que, que bueno, que son simpáticos, ¿eh? Al fin y al cabo. Pero mira, por ejemplo, Steven Kruijsvik. Ya. ¿Verdad? Steven Kruijsvik, Steven Kruijsvik venía a la vuelta a Castilla-León en su día, y yo lo más fácil, y cuando está ya más relajado, es que poné el micrófono a él y que lo diga él, ¿no? Y me acuerdo que era Kruijsvik, y es impronunciable. Pues ya está, pues... Bueno, Kruijsvik se le llama de Kruijsvik, Kruijsvik... Mucho más fácil, ¿no? Y por ejemplo, Carrefour en francés es Carrefour. Sí. Te veo en Mayotte y digo, nadie dice aquí Carrefour, es Carrefour, ¿no? Pues mucho más fácil, ¿no? Pues yo creo que también, tampoco tenemos que ser Rémi Cabaña, pues en francés Rémi, ser Rémi, ¿no? Es un poco más marcado, así que yo intento, pues, castellanizarlos un poco, sin pasarme, ¿no? Sin pasarme, pero un poco para, para, bueno, pues para que, yo creo que yo hablo para el público, para que el público, pues más o menos lo entienda, ¿no? Sin tanto, sin tanta pronunciación ahí exquisita, digamos. Preguntaba también, ¿con qué ciclista es con el que más congenias o con el que mejor te llevas? Porque no sé si en ese momento de que llegan, sobre todo en el control de firmas, porque es donde más trato tienes con ellos directamente. ¿Ya les ves ahí? ¿Sabes a quién le puedes tirar la pregunta? ¿A quién le vas a entrevistar? ¿Con alguno que te lleves mejor? ¿O, bueno, o simplemente van llegando y dices, venga, oye, este que parece que va a hacer algo? Depende, depende, por ejemplo, a ver, hay días en los controles de firmas que hay un corredor que llega con mucho tiempo, pues aprovecho, si llega con tiempo y no hay muchos más corredores, pues me gusta, pues, perfilar un poco más el palmarés que tiene, referencias que tenga, y si hay alguna ocasión en la que le puedas hacer alguna pregunta, si conoce la región, si es la primera vez que está aquí, bueno, que le parece el ambiente de la vuelta, pues así, pero, pero hay muchos ciclistas, ¿eh? La verdad que, con el que tienes ese feeling, ¿no? Robles, por ejemplo, que no, en ningún momento hay, o sea, en la vuelta del año pasado, que estaba ahí con, con mucha presión, ¿no? Pues liderando la carrera, pues en ningún momento, dice, no, a la hora de acercarse al micrófono para dedicarnos unas palabras a, a nosotros, es verdad que hay algunos ciclistas que son más dicharacheros que otros, Sí, y otros más tímidos, y otros que son más tímidos, pero, y que les cuesta un poquito más, o por ejemplo, David Godú, el otro día que estábamos en la, en la vuelta al País Vasco, en la chulia, pues le invito luego a acercarse al micrófono, me ha frasé, ha frasé, sí, no te, y digo, no te preocupes, sí, no te preocupes, en español no, en español no, y luego sus compañeros de equipo, pues sí, bromean, no, no, que sea en español, en español, no, pero, bueno, yo creo que son momentos simpáticos, y sobre todo yo creo que un poco la naturalidad, ¿no? del momento, es quitarle hierro, hay días que de mucha tensión, se percibe cuando los ciclistas, pues va a haber una etapa complicada, llegan un poquito más retrasados a control de firmas, o vienen muy pronto porque luego van a hacer rodillos, o sea, ves cosillas así, que dices, bueno, pues hoy hay momentos en los que podemos tomarlo más relajado, y otro, pues vamos a hacerlo un poquito más serio, pero, pero te digo, yo me encargo de entretener al público, ¿no? Que se lo pase bien, eso, bueno, y es lo que intento, al fin y al cabo. sí, y lo consigues, hombre, son muchos años, ya, si no lo hubieras conseguido, no llevarías tanta, tanta trayectoria, bien, los que estáis ahí en directo, podéis mandar preguntas si queréis en el chat, yo sigo leyendo más preguntas que nos han hecho en redes sociales antes, esto ya sabes que se pregunta mucho siempre, ¿cuál ha sido tu entrevista más difícil? Preguntaban en Instagram, ¿y a quién? Si recuerdas a alguna que digas, ahí están, estas imágenes. A Caleb Iwan. Caleb Iwan, ¿eh? A Caleb Iwan, por la pronunciación del inglés. Ah, porque te costaba entenderle a ti, sí, ¿no? Sí, sí, pero bueno, porque tú le puedes hacer la pregunta, es verdad, yo también he de reconocer una cosa, una cosa es cuando tú estás hablando, sin micrófono, cuando hablas con un cirista, bien sea en inglés, bien sea en francés, que bueno, que te puedes pensar un poco más las preguntas, es verdad que yo, yo, mi primer idioma, eso es el castellano español, luego considero para mí el segundo idioma, francés, tercero inglés, y el inglés, pues es verdad que me cuesta un poco más, cuando estás con el micro por delante, ¿no? En francés no me cuesta mucho, ¿no? Si hay un micro por delante, pero en inglés, y sobre todo cuando, cuando hay el cirista como Caleb Iwan, que habla así con un poquito ahí, o Mackie Matthews, ¿no? Que hablan con unos más, y dices, ¿qué está diciendo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y le veas, y bueno, son momentos que dices, bueno, pues que, bueno, cuesta un poco, ¿no? Pero, pero ya te digo, que bueno, te vas haciendo, y ya poco a poco, como le vas conociendo, ya sabes por dónde, por dónde ir a. Es que es un mundo, la verdad, lo que pasa es que, bueno, ya te los conoces a todos, más o menos. Oye, el otro día estábamos aquí con, con Javier Ares y con Carlos de Andrés, recordando los últimos años, y nos costaba, ¿qué pasó en 2011? Ya no me acuerdo, me acuerdo más de, ¿a ti? ¿Tú que tienes tanta biblioteca aquí? ¿Cómo lo llevas? A ver, yo, yo, a mí también me cuesta muchísimo, me cuesta muchísimo, a ver, 2011, dices, bueno, los años, a mí, yo, por ejemplo, hoy vienes aquí a Asturias, y estoy muy cerca, estamos en el hotel Munia, Fruella, que son dos hoteles que están justamente enfrente, que son de Cristina y Fernando, que los organizadores de la vuelta, que conocemos aquí, de la vuelta a Asturias, estamos en el mismo centro de Oviedo, un poquito más adelante, está la calle Uriah, y justamente a la derecha es donde terminó, en el 2019, etapa de la vuelta, ganó San Benet, pero eso sí que me puedo acordar, ¿no? Me puedo acordar de una llegada, dices, bueno, este, aquí ganó, culanito, Seb Cus, que ganó en el Acebo, es verdad, bueno, pues, en el 2019, me acuerdo de esas cosas, lo que me cuesta mucho es de los años, es decir, ¿quién ganó en tal año, en tal sitio? Buah, digo yo, pues, ni idea. Pero de la primera que hiciste, si te acuerdas, de esa sí que guardas un recuerdo especial, o no sé cuál es la que más ha sido más especial para ti, que también esa puede ser una pregunta. Bueno, la primera, me acuerdo, sí que me acuerdo, la primera etapa, 1997, barrio de Belén, Lisboa, terminó en el autódromo de Storil, que fue el primer año que la Vuelta salía fuera de España, ganó Lars Mikaelsen, ese es el recuerdo que tengo ahí de la Vuelta, es verdad, pero que el primer año de la Vuelta yo viví como en una nube, estás como, sí, estás como en una nube, que no te encuentras los, o sea, hasta que le coges la rutina, hasta que le coges los tiempos, ¿no? Para, para, para todo, que cuesta bastante, yo, es algo que no, no es solamente un año, yo creo que a mí me costó dos, tres años los tiempos, ahora haces todo matemático, desde hacer la maleta, desde prepararte la información, de lo que te cuesta hacer una cosa, o sea, todo eso te cuesta, ahora me cuesta muchísimo menos, ¿no? El organizarte, y sí que el primer año, pues, pues vives en una nube, claro que recuerdo que Zule fue el ganador de la clasificación, luego ya en el 98, pues ya te acuerdas, pues esa rivalidad, Abraham Molano con el Chava Jiménez, como, pues como, como ganó Abraham aquella vuelta, segundo Oscar Tín, tercero el Chava, si te vas acordando de, de cositas, pero te digo que, tampoco es de, ay, que te aguardas aquel año, qué ocurrió y todo esto, pues eso. Es que es muy complicado, de verdad, es que es muy complicado, porque va una vuelta encima de la otra, va otra, va otra, va otra, y bueno, pues yo creo que recuerdos tengo, por ejemplo, recuerdo mucho la salida de la vuelta de Pamplona, por ejemplo, de mi casa, por aquello de, de la plaza de toros, del recorrido del encierro, de cómo ganó Movistar, de cómo, es que vino todo perfecto, es que vino todo rodado, el último equipo en llegar, porque llevaba, me parece que el equipo, llevaba el mejor tiempo, era Jumbo, bueno, no era Jumbo entonces, claro, era, pues, estuvo Rabobanko, Juan Magárate, que estuvo, creo que estaba corriendo aquella, aquella vuelta, estaban en la silla caliente, ahí en el centro de la plaza de toros, el último equipo, es el equipo de casa, se veía la, la estapeta que estaba reventada, la plaza de toros estaba reventada, haciendo la ola, con el público, así que fue de menos a más, de menos a más, y claro, luego llega el remate, que es el equipo de casa, gana la etapa, pues fue todo, pues como te digo, perfecto, y un recuerdo también muy especial que tengo, y es de hace poco, fue de, de Po, por ejemplo, de la Contralor, de la Contralor, sí, tengo un muy buen recuerdo, porque yo, antes te he hablado de mi padre, de cómo íbamos, íbamos al tour, y Po, es lo más próximo que teníamos de casa, y a Po, pues yo, fuimos, mi madre, mi hermana, mis tíos, pues un año que, uno de los años que hizo el tour de Francia, a mi padre, pues a Po, a verle, a estar con él, y, y bueno, pues ya, pues tienes algo especial, porque es una de las ciudades que más veces ha cogido el tour de Francia, pues que ahí ha ganado Perico, que ahí ha ganado, pues yo me acuerdo de verle, Aynol, de Murial Day, que ganó también, y lo, vas viendo esas imágenes, vi a Nara Oscar Periro ahí en directo, también, por delante de, de Savizandio, a Patriz Salgan, también que lo vi en directo, y luego, claro, llegas ahí, a Po, y hay una etapa, en Po, de la vuelta, y tú eres el que, en ese sitio, en esa misma avenida, en ese mismo sitio, donde suele terminar, y eres el que estás hablando junto con Max, ¿sabes? Pues la verdad que digo, joder, un recuerdo imborrable, de verdad. Qué bonito, es que además, bueno, es que se puede hablar de un montón de cosas, porque claro, también entiendo que en tu cabeza estén muchas de las metas y de las salidas de los lugares, digo, en los que ha llegado a salir la vuelta, porque especialidad la vuelta en los últimos años es llevar la vuelta a donde parecía que nunca iba a llegar la vuelta, ¿no? Entonces, imagino que tienes en tu cabeza decir, ¿qué hago yo aquí arriba? ¿Dónde estoy aquí que hay dos vacas y todo? ¿Dónde estamos aquí tapados con la capucha que hace frío? Hablando para quién, La Machucos, por ejemplo, la Machucos, la primera que llegó, claro, no estaba preparada ahí, digo, la infraestructura, y vas viendo cómo se tiene que atar la vuelta, dice Iso, y yo además, y no es porque estemos aquí hablando de la vuelta, y yo lo he hablado muchas veces con ellos, ¿no? Con Pedro, con Javier y todo, que hacen maravillas, o sea, la vuelta hace maravillas, es algo que no hace ninguna otra carrera, porque el Tour de Infancia es incapaz, porque es enorme, el Giro de Italia, o sea, también lo tiene muy complicado para hacer esas llegadas, que dicen, bueno, pues la bola del mundo en su día, la línea de meta arriba, el podio más abajo, y no pasa nada, y la carrera sigue, luego bajan los ciclistas hasta la ceremonia protocolaria, el Cuitu Negru también, cuando ganó ahí Darío Cataldo, dice, el podio, la llegada arriba, el podio más abajo, este año pasado, por ejemplo, cuando hicimos también ahí en Vinuesa, el final fue precioso Dan Martin, bueno, yo me acuerdo que he terminado de hablar en la cabina, en la misma línea de meta, y bajé corriendo kilómetro y medio, hasta, correcto, al parking, hasta el parking, ¿no? Hasta la ceremonia protocolaria, me preguntan en el chat, Les Praeres, que también, Les Praeres, claro, otro sitio, y bueno, y este año, pues imagínate, que se está hablando también, tanto del Gamoniteiru, ¿no? Correcto, así que, bueno, pues son cosas que, bueno, que te tienes que adaptar, al fin y al cabo, estás hablando en Córdoba, con un calor que no te puedes ni imaginar, mira, pues por ejemplo, tengo recuerdo de Pamplona, mira, lo ha puesto Iraya, 50 grados a Fía, dice, en Pamplona, en Pamplona no ha hecho tanto calor nunca, como aquel día que salió la vuelta desde allí, me acuerdo que tenía a mi familia, pues en una zona, que de vez en cuando les miraba, porque a mí me gusta mirar, a ver qué tal va, si va bien, aún sé, te hagan alguna seña, a gente conocida, si vamos bien, si vamos, hay que ir un poco más despacio, si hay que ir más deprisa, si el sonido suena bien, son pequeños detalles que me gustan, ahí percibir, ¿no?, del ambiente, o soltar alguna cosa, para ver si el público está atento, alguna cosa, a ver qué dice, ya te digo que ahí en Pamplona fue enorme, porque hicimos la ola, y calentamos el ambiente, más caliente de lo que estaba, y yo ese día perdí 4 kilos, de verdad, 4 kilos, porque el desgaste fue tremendo, ¿no?, porque de la deshidratación que tenías, y bueno, pues es una de las cosas que, porque fui a dormir a casa, y me pasé, me pasé, y dije, madre mía, 4 kilos he quitado. ¿Qué te defiendes más, con el calor o con el frío? ¿Qué te va mejor, estar tapado entero o...? Con el tiempo, yo creo que mejor con el calor, el frío, el frío te da un poco más pereza, el ir abrigado, y los guantes a la hora de escribir, también el gorro, pues el fular y todo, pues yo sí, yo reconozco que más de calor que de frío. Hay que dar el callón, aunque yo, está ahí con Mari... Sí, eso está claro, eso está claro. Por cierto, que en todos estos años, desde el 97, ¿has fallado alguna vez, de que te pongas mal, o que, no sé, o sea, me refiero, le pasa a los propios ciclistas, ¿algún día de estos de decir, pues tengo fiebre, hoy no puedo, lo que sea? No, no, creo que son más de 500 etapas, me parece que he comentado, ¿no? Me parece 20... Pues se podría hacer la... Claro, la del año pasado fue de 18, pero las etapas, yo he tenido, me parece, vueltas de hasta 22 y 23 etapas, creo, 22, había solamente un día de descanso, había, sí, sí, un... así que yo creo que son más de 500 etapas, las que he comentado, no he, no he llegado a fallar ninguna, pero sí que he llegado a estar, a llegar justo a alguna de ellas. Pero, por estar, por estar enfermo o... Enfermo, sí, porque, y siempre te afecta un poco la garganta. Bueno, la garganta, claro. Eso es, dices, pues estaba, estás con fiebre, no sé, el día antes, te enfrías, cualquier, cualquier detalle, y sí que, pues bueno, pues la vuelta es difícil de recuperar, es cierto, si te ponen malo, la vuelta, la vuelta es darle la vuelta, valga la expresión, es muy difícil. Pero sí que tengo un recuerdo ahí, de una etapa que terminó en Córdoba, que ganó Peter Sagan, y dije, madre mía, que llegue ya este final, porque si no, entre el calor, ya te digo, el día anterior habíamos salido, la etapa de Marbella, Marbella salía desde Puerto Banús, y al final era la misma playa, que ganó BMC, entonces yo veo que, el polvillo, ese polvillo de la arena, pues no sé, se te mete la garganta, se te empieza, empiezas a sentir ahí sensaciones extrañas, y al día siguiente sí que tuvo un momento complicado, pero luego no, luego, y es verdad que los últimos años no he tenido ningún problema de nada, de nada, es cierto que algunas veces, y rara vez de las veces que te dicen, oye, se te nota extraño, se te nota la voz, ¿no? Pues alguna vez si te comento, oye, ¿te pasa algo? pues igual no estoy ahí al 100%, pero lo bueno es que tú puedas notarlo, pero que el público no lo note. Correcto. Mira, pues en relación a eso, ahora hago que hay preguntas ahí en el chat que me interesan, sobre tu profesión, también han llegado bastantes preguntas, y preguntaba, Casla, si realizas algún ejercicio de calentamiento de voz, justo esto que estábamos hablando, antes de las etapas. No, no es que hagan nada especialmente, pero yo, una de las cosas que hago, es levantarme muy pronto, por la mañana, porque es verdad que la voz tiene que ir calentando poquito a poco, no es lo mismo a las 8 de la mañana, cuando te levantas, pues eso, cuando vas a desayunar, como tiene la voz, a cómo va pasando la mañana, y a veces, a veces que vas ensayando un poquito, vas hablando con Dani, vas hablando con Mónica, va, 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 un poquito, un poquito, ya, pues llegas, digamos, con la voz ya perfecta, de cara al control, de cara a la presentación, te digo, me gusta levantarme muy pronto, hago deporte, y ya con eso, pues vas despertando el cuerpo, te vas ahí, vas desentumeciendo la musculatura, y luego ya, entras a saco, digamos, ¿a qué hora es pronto? ¿A qué hora es pronto? ¿A qué hora te levantas un día normal? En la vuelta, en la vuelta, 6 de la mañana. ¿6 de la mañana? Sí, yo, bueno, me gusta hacer deporte, y salgo por las mañanas, a ver, pues unos días hago 30 minutos, unos días hago 35 minutos, bien sea de correr, de trotar, más que correr, voy a trotar, ¿eh? Claro, lo que sea, pero lo que sea para hacer un poco de deporte, un buen desayuno, y ya te preparo la etapa para comentar. Es verdad que cada día, pues repaso, pues bien las clasificaciones, repaso el sitio donde vamos, porque me gusta, pues tener, oye, quién ganó aquí, quién ganó en esta etapa, quién, bueno, los ciclistas que conocen los puertos, bueno, siempre un poquito de historia, ¿no? Echar un vistazo a la meroteca, cuántas veces ha llegado la vuelta a tal sitio, bueno, un poco de información, porque hay que, bueno, ya te digo que en los controles de firmas hay que entretener bastante a, bueno, hay que estar ahí bastante tiempo antes de que lleguen los cordones hasta que cuando llegan a los ciclistas yo digo que el público tiene esta área perfecta para que eso sea una fiesta, que es lo que pretendo, que la gente se lo pase bien, que sea una fiesta, que disfruten, que escuchen información, hacer preguntas con el público, preguntarles favoritos, eso es, el feedback continuamente que me gusta crear. Y en torno a eso, mira, lo preguntaban aquí en el chat, lo preguntaba Carbiro, no, Carbiro no, Juancho, ahora voy a la de Carbiro. Juancho decía, ¿cómo has vivido las presentaciones del año pasado sin público, las llegadas y las salidas? ¿Cómo ha sido eso para ti? Porque claro, de repente es cambiar el foco, tú le hablabas a alguien que estaba ahí y de repente ahí no había mucho tiempo. No había nadie, no había nadie, no es que es cierto que no había nadie. Es verdad que ya en los últimos años, La Vuelta, está haciendo un trabajo bueno de retransmisión a través de YouTube, a través de las redes sociales y el año pasado funcionó, la verdad que nos seguían muchísima gente, de hecho hay descargas del control de firmas, de la presentación de equipos de más de 80.000 impactos o visualizaciones, ¿no? Es verdad que, pero hablabas a una cámara, a la cámara, y eso es algo que, uf, el primer día dices, madre mía, ¿pero qué es esto? ¿no? Que el ruido del público, cuando grita, el público muchas veces te dice que viene un corredor porque escuchas ahí como ese murmullo del público, esos gritos, y dices, aquí viene alguien grande, a ver quién viene, quién viene, quién viene, ¿no? Bueno, pues es algo que el año pasado se perdió, pero, pues rápidamente te das cuenta que hay gente ahí, que hay gente al otro lado, ¿por qué? Por los comentarios que todos los días seguíamos, ya te digo, con la retransmisión en directo de redes sociales, yo tenía, pues esa pantalla, donde veía los comentarios, muy ánimo Ecuador, porque había muchísima gente que nos seguía de Ecuador animando a Richard Carapá, no sé, nos saludaban de Francia, nos saludaban de Slovenia, por supuesto, y animando de Estados Unidos, de Colombia, era algo que a mí, bueno, te das cuenta que esa labor sirve para algo, ¿no? O sea, que hay alguien ahí, que están ahí escuchándote, que están siguiendo, y bueno, la vuelta y la línea meta, pues parecido, la verdad que, que llega un momento, que llegas a olvidarte que no hay público, te metes tanto en la carrera, yo me meto tanto ahí en los comentarios, ¿verdad? Que el sonido estaba más bajito, porque no hay que alarmar, no hay que atraer a la gente, pero llega un momento que dices, bueno, pues se habla, es verdad que yo hablo carreras de cadetes, para los padres de los ciclistas, como para la vuelta, que hay un montón de público, y me da igual, o sea, me da igual, digo, que yo lo hablo igual, hablo igual para un evento en el que es de carrera, de escuelas, de cadetes, de ayuno, que para la vuelta a España, digamos, que al fin y al cabo, mi labor, yo considero que es la misma, y me intento emplear de la misma manera, para ambas competiciones, o para todo tipo de competiciones. Oye, nos ha hecho una ride el Mayotte, con 26 participantes, gracias Juan, Dani, David, que estaréis ahí atrás, gracias a todos por veniros aquí al directo, estamos charlando con Juan Mario Guajardo, la voz del ciclismo, creo que no hace falta ni presentación casi, y estaba preguntando a la gente, ya por momentos más concretos, ahora hablamos también de, bueno, pues tus ciclistas, anécdotas y demás, que yo creo que seguramente alguna tengas bastante interesante, pero preguntaban, por la retirada de Alberto Contador en Madrid, que cómo viviste ese día ahí en Madrid, yo recuerdo que además estaba yo, en uno de los coches, con Radio Nacional, me llevaron de invitado, me metieron, la radio consiguió un pase y demás, para que yo, chaval, fuera aquí a ver cómo era la llegada a Madrid, e iba en el coche delante de Alberto Contador, y yo estaba flipando, o sea, yo decía, digo, esto no es normal, había muchísima gente ese día, increíble, no sé cómo lo viste tú. Es, yo, bueno, que vamos a decir Alberto, ¿no? Que vamos a decir Alberto, yo sé que el otro día comentaste lo de Fuente D, bueno, la famosa etapa de Fuente D, luego te cuento una cosita. Fuente D y Angliru, recordaban mucho Javier y Carlos, mucho. Lo de Angliru, aquella etapa, ¿sabes? A mí, Alberto, un día, porque la vuelta coincide en mi cumpleaños, pues un día de la vuelta, el día de mi cumpleaños, apareció con el mayor del Treg Segafredo, un mayor del Treg Segafredo, y me lo regaló, me lo entregó ahí en el, en el control de firma, la verdad que, que se lo agradeció un montón, ¿no? Pues por el detalle. Es que, recordar ahí cuando se retira Alberto Contador ahí de Madrid, cómo se va con esa bandera, cómo se adelanta a todo el pelotón, y cómo escuchas al público gritar, yo digo, mira, se me pone la piel de gallina, solamente de recordar ese momento, de recordar y decir, guau, es que fue algo brutal, tremendo, cómo sonaba ahí la castellana, cómo homenajeando, pues yo digo que es uno de los más grandes del cinismo español, así que, bueno, pues son recuerdos que no se te olvidan nunca, la verdad, igual con el tiempo, pues dices, ah, bueno, pero luego lo va refrescando, ¿no? Y también la etapa famosa del Angliru, que ganó, que la tensión que se veía en el Angliru, una hora antes de que llegasen Alberto Contador a la línea meta, no sabía si se podía montar la línea meta, bueno, estaba montada la línea meta, pero había un vendaval tremendo, de hecho, el podio no se pudo hacer, el podio pequeño que dicen, el podio de montaña, sino que se tuvo que, eso es, improvisar, digamos, una carpa, se puso una carpa, se puso la cámara de televisión, y ahí se hizo la entrega de los trofeos, porque era imposible la que estaba cayendo, luego, es verdad que cuando llegó Alberto, el día mejoró, pero es que hace una hora y media antes, una hora antes, te decía, madre mía, nos va a tragar, nos va a caer el mundo, nos va a llevar, o sea, nos va a llevar por delante, así que son cosas que recuerdas, y luego fíjate, lo que se percibe desde la televisión, la batalla, pero luego, tú estás en la línea media y dices, madre mía, si la gente viese, cómo estamos ahora mismo aquí. Totalmente, totalmente, oye, y recuerdas tú, porque claro, en realidad, tu trabajo siempre tiene que estar, siempre tiene que estar presente en la meta y en la llegada, claro, tú no puedes hacer cosas como se hacen en los medios de comunicación, de conectar desde donde te pille, parar en el coche, en donde sea, pero algún día que digas, no sé ni cómo hemos salido de esta, o que te hayan puesto a comentar, allí en un descampado o algo, porque no se había podido comentar, alguna cosa de estas que digas, esa es mucho, mira, te voy a contar, yo creo fue, mira, sí, 1999, es que hace poco lo recordé, estaba, la primera vez que llegó la vuelta a la Engliru, que subí en moto, a la Engliru, porque llegamos a Vía Pará, en ese punto donde iba yo en el coche, y dicen, está bloqueado, está bloqueado completamente, no, puede subir absolutamente nadie, la etapa estaba en marcha, todo funcionando, y decía, pero enseguida te dice, el que estaba en el corte, no sube nadie, pero tú tienes que subir, así, y me subieron a moto, de la organización, me dejaron el casco, y cogí mis papeles, lo imprescindible para subir, hice todo el recorrido en la moto, para aquí, para allí, bueno, pues viendo la subida, y llegué a la línea de meta, ahí de, de, de ahí, de la Engliru, una niebla, no se veía absolutamente nada, o sea, no veías, ni, ni un metro, pero luego, bueno, ya veis que, lo que ocurrió ahí con el Chava Jiménez, y me dice, bueno, pues mira, te hemos puesto una televisión, en una furgoneta, en un furgón, abrieron el furgón, yo me meto en la furgoneta, estoy comentando la etapa, y los últimos kilómetros, noto como abren la puerta del furgón, y se sienta, alguien al lado mía, yo no me di cuenta, yo estaba comentando la etapa, y llega, pues ahí, viendo entre la televisión, que no se veía nada, pues que si, Pavel Tonko venía primero, pero luego llega la línea de meta, llega el Chava Jiménez primero, Juan Manuel no va más, y bueno, pues ya en el momento, que en el término, gana el Chava Jiménez, miro aquí, a mi izquierda, y estaba Mariano Rajoy, sí, porque Mariano Rajoy, muy aficionado al cerismo, es verdad, que muchas veces fue a la vuelta, y en ese día estábamos, en esa furgoneta, estaba él y yo, justo, no había nadie más, y yo, pues eso, me acuerdo que, bueno, nos dimos la mano, nos despedimos, encantado, encantado, y claro, me quedé, y dije, no, si es Mariano Rajoy, que estuvo ahí en, bueno, pues viendo la etapa conmigo, ahí viendo en una, en una pantallita pequeña, ya te digo, en un furgón, porque es que ahí en el ángel no se podía ver absolutamente nada. Madre mía, eso es trato beat de verdad, madre mía, o sea, tener al narrador al lado, y estar protegido del, del temporal. Preguntaba mucha gente también, por redes, si tienes el recuerdo de tu mejor etapa, o la, la mejor etapa que, entiendo que sea casi imposible quedarte solo con una, pero, con una es difícil, que si tienes el recuerdo de alguna etapa que digas, esta es mi, mi etapa favorita, o mis momentos favoritos. Mira, momentos, antes te iba a comentar de Fuente D, bueno, pues te voy a comentar dos, si puede ser dos momentos, bueno, primero es de Fuente D por, por las circunstancias, que fueron, porque, eh, cuando atacó Alberto Contador, no estaba la televisión en directo. Correcto. No estaba ni transmitiendo, pero yo, en mi cabina, que ya, entonces yo he hablado desde el podio, en una cabina ahí reservada, que tenía para mí con la televisión, está la emisora de Radio Vuelta, y yo estaba atento a la emisora de Radio Vuelta, y, bueno, pues ese murmullo que escuchas, y de repente estoy escuchando, pum, diferencias, atención, Alberto Contador, con un grupo que se marcha, Jesús Hernández que se marcha, y están abriendo hueco, eh, problemas, eh, problemas para Joaquín Pulito Rodríguez, y, y, claro, yo empecé a comentarla, sin tener imágenes de televisión, yo empecé a comentar la etapa, comentar, pues, cómo iba, cómo estaba siendo la etapa, cómo había atacado Alberto Contador, ahora está que ya, luego conecto televisión, pero bueno, antes decía, la gente, algunos me preguntaban, te lo estás inventando, te lo estás inventando, nos estás metiendo una, así diciendo, no, y, oye, escucha la radio, no, no, escucha la radio, y, bueno, pues, cómo se veía la tensión, ¿no?, en la carrera, escuchando a través de la emisora de Radio Vuelta, lo que se estaba diciendo en la vuelta, se estaba diciendo en la vuelta, y entonces, en ese caso, pues, bueno, lo ves como cuando ya entran en televisión, y ya ves que estaba la trisca montada, y luego, como le digo, la vuelta a la clasificación general, ¿no?, así que yo tengo un recuerdo ahí, especial de esa. Que eso te habrá pasado más veces, lo de quedarte sin señal, tirar de la radio, por ejemplo, Alessandro Balán, que ganó una etapa ahí en Andorra, en La Rabasa, estaba, no sé si estuvo hasta granizando, nevando, hacía un tiempo, ese día, creo que nos visitó además en la vuelta, yo creo que estuvo Dani Pedrosa, el piloto, y digo yo, es que no había ninguna imagen de televisión, nada, y yo estuve narrando, pues, con, 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 con Arda de vuelta, como hoy, a Alessandro Balán, que luego fue campeón del mundo, creo que fue el mismo año, de hecho, que fue campeón del mundo ahí de, de Lampre, y se puso de líder en la, en la clasificación general, así que sin imágenes de televisión, o, o Santi, Santiago Botero, ganó una etapa en León, en la vuelta, y yo hice el último kilómetro sin televisión, nada, nada, porque se fue la señal, y digo yo, venía así, por las diferencias, es verdad, que había, era una escapada que había de un grupo, de, pues bueno, ahí me la jugué, me la jugué, me la jugué, me la jugué, y Santiago Botero, ganó, así que, bueno. Yo recuerdo esa en, en, en Cortals, en, en, el año que Soler le mandan, sí, parar con Pogacha. Se fue todo también, abajo, por el tormentón que cayó, y no había ni señal de tele, ni nada, No había ni sonido, ni hay generadores, ni nada, luego, bueno, tengo que lo solucionar ahí, y mira, y tengo un recuerdo, ahora que estamos en Asturias, tengo un muy buen recuerdo, pero igual no fue por, por, por las circunstancias de cómo fue la, digamos, de si hubo algún problema de señal, y no, pues mira, que estamos en Asturias, yo tengo un recuerdo en Gijón, de, de una etapa, wow, que terminó ahí, en, en, en la playa, o sea, terminó ahí en la, en la misma playa, pero de cómo se fue dando, ¿no? de, pues, todo, 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 todo el ambiente que se fue creando, como, me acuerdo que estuve hablando con Checho Rubiera, que estuve hablando con Stefano Garcelli, mientras se van llegando, así que vas creando un ambiente, poco a poco, llegar a Caravana, también, y vas repartiendo, van repartiendo las cosas, con la vuelta a Junior, y luego iba Iván García Cortina, lo ha escapado, en aquella etapa, que era en su casa, que pasaba por la puerta de su casa, así que yo creo que fue, una etapa así, de, de, dices, joder, cómo me lo he pasado, qué ambiente, o sea, qué atmósfera, ¿no? Se crea, ¿no? En la carrera, ¿no? Y tú eres partícipe de eso, y luego ya llega un grupo, llega un Tomás de Guén, que consigue la victoria, y decía, buah, es verdad que luego, cuando termine la ceremonia protocolaria, lo primero que tuve que hacer es, irme a, a un bar, a tomarme algo, porque estaba con un bajón, decía yo, buah, es que un desgaste tremendo, pero sí tengo un recuerdo ahí especial, de, de esa etapa de Cijón. Es que fíjate que tiene que ser complicado, con tantas, alguna tiene que ser muy complicado. Preguntaba Jorge en el chat, si alguna vez te han ofrecido narrar en tele o en radio, o si has tenido tú ganas de, de, de eso, si te ha llamado alguna vez la atención. No, no he tenido, no, no es cierto, no he tenido ninguna, ninguna pasión ni de televisión, ni de, ni de, es verdad que yo veo que eso es muy difícil, la televisión lo veo que es muy complicado, además cuando estás en la cabina, y cuando no tienes la, 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 la posibilidad de ver tan de cerca, como suelo ver yo a los ciclistas, por ejemplo, la salida, que siempre ves algún detalle, y es algo que tiene que ser muy difícil, eh, pero la verdad te digo, nunca he tenido la, la oportunidad de, de estar ahí, y, bueno, yo es que me encuentro también, es cierto, me encuentro muy cómodo siendo el speaker, no, de, de las carreras, yo sigo diciendo que soy un privilegiado, que en la competición, me encanta la labor, es una labor, a veces es mucho más dura de lo que parece, por lo que hay por detrás, ¿no? Por el trabajo que hay, pero luego en el momento en el que estás comentando, que se te olvida, pues que si no tienes un día, como antes hablamos, no estás al 100% de tus cuerdas vocales, si no estás físicamente bien, si tienes algún problema familiar, porque yo he estado en la vuelta, y mi madre estaba, estaba, estaba ya en el hospital, por ejemplo, con problemas de salud, ¿no? Y así que son cosas que, pero es verdad que luego cuando te metes en la carrera, cuando estás comentando la competición, pues, pues no te das cuenta, y te estás metiendo tan de lleno, que incluso se te olvida, ¿no? Estás ahí concentrado, lo disfrutas, lo vives, y es algo que siempre forma parte de mí, ¿no? Que lo llevo conmigo. Pues es curioso eso, que te decidieses por ese camino, y que, oye, ahí a lo tuyo. Preguntaba Mafe en Instagram también, que esta es bastante abierta, pero igual alguna anécdota también puedes contar de eso, ¿qué es lo más loco que has visto en la vuelta? Que esa se da para pensarla, pero no sé qué habrás visto, no sé si, igual en una presentación que hayas visto alguna cosa rara entre ciclistas, algo que no te imaginabas, o en un podio detrás de algún podio de alguien que... Ah, bueno, mira, por ejemplo, a Logans y a la ver. A ver. Noventa y ocho, siete, pues en Sierra Nevada, terminaba la etapa, no sé si fue el año que ganó Yvonne Léanoa, o Trentín, ahí en Sierra Nevada. Llegó con una pájara, llegó con una pájara, Logans y a la ver, creo que iba de líder, entonces, y perdó todas sus opciones, pero es verdad que estaba, era líder de la regularidad, de los puntos, y fue al backstage, parte posterior del podio, ahí donde está la cabina, donde hay un catering que solemos tener también, se comió todo el catering, absolutamente todo, o sea, todo, para adentro, para adentro, para adentro, entre que saliera el podio, entraba, pero se comió todo, porque es que llegó completamente vacío, ¿eh? Y tengo otro recuerdo, también ahora que dices en el podio, de ver a un ciclista como, que fue líder de la vuelta, ahora no, ahora justamente no va a salir el nombre, es director del equipo Education First, ahora, que no me sale, y bueno, que eso fue, también hay protagonista en el 97, y en el podio, corría con el equipo, es criño, ya te digo, tengo ahí la punta de lengua, no, a ver si alguien en el chat, va ahí, a la biblioteca de Juan Mari, que es ProCyclingStats, la de todos, y que entra ahí, no, es que, no, es, Widi, Fabricio Widi, Fabricio Widi, Fabricio Widi, creo que está director del equipo Education First, y Education First, la gente decía, Garate, Bouters, Charlie, Fabricio Widi, Garate no ha sido nunca líder de la vuelta, y Bouters tampoco, y Bouters tampoco, así, bueno, Fabricio Widi, me acuerdo que llegó al podio, y estaba dando bandazos, o sea, así, pum, 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 porque llegó completamente vacío, ¿no? Casi hay el llanto, ¿no? De los corredores, ¿qué más? Vi, pues también ahí, y he visto llorar, he visto a un cinista llorar, ahí en Peiragudes, de hecho, hay un final de etapa de la vuelta, que ganó Alessandri Geniès, terminamos el podio, terminamos la ceremonia protocolaria, llega, bueno, si hay ocasión, me gusta estar hasta el último cinista, ¿no? Que llega a la línea meta, ahí comentando, pues se llega a fulanito, oye, porque me gusta animarle, ¿no? Porque el que llega al último, es que llega, pues muy, muy tocado, ¿no? Y me acuerdo ahí de Stéphane Poulier, en francés, y que, bueno, de hecho, bajé de la cabina, le dio ese golpecito en la espalda de ánimo, y me dice, uff, ha sido durísimo, durísimo, ¿no? Y ahí se le caía la lágrima, ¿no? Y al día siguiente, pues de estas cosas que te dice, que te da la gracia, ¿no? Y decir, oye, gracias, porque, pues mira, es que, yo creo que para eso estamos, ¿no? Para eso, para esos sentimientos, ¿no? Porque el cinismo, nos fijamos muchas veces en el que está en cabeza de carrera, la alegría, ¿no? Del podio, ¿no? Pero lo que hay detrás, las historias, ¿no? Porque dices, suelo comentar, en la vuelta, somos unas 2.000 personas las que nos movemos, pues son 2.000 vueltas completamente diferentes, cada uno lo vive de una manera, la vuelta es muy larga, es dura, es exigente, y hoy hay gente que no le viene durante toda la vuelta, y dice, porque unos van por delante, los que se, para tenerlo todo preparado, los medios de comunicación que están ahí en la zona de las cabinas, y que, bueno, pues incluso, pues algunas veces les saludas así, y ya no les vuelves a ver, ¿no? Hasta la final de la vuelta. Sí, completamente cierto. Así que la vuelta es, es dura, es exigente, pero es verdad que, es un evento apasionante. Preguntaban también, ¿cuál es el mejor ciclista que has visto? Y te digo que hayas visto, vamos a poner en persona, que tú hayas visto que hayas estado en alguna carrera que hayas visto, porque igual tu ídolo es anterior a que tú entrases aquí en esto. Yo creo que hoy por hoy no hay nadie que no tenga la cabeza Alejandro Valverde. Eso es verdad. Hoy, es que ver lo que está haciendo, pues eso, la Lieja, Bastos, Lieja, el Chabalona, la Vuelta al País Vasco, la Vuelta a Cataluña, como gano Gran Premio Induraina y mi casa, hay en Estella, de qué manera, como, uff, como, yo creo que no hay nadie, Alberto Contador, yo creo que como ciclista de tres semanas, es algo, espectáculo de Joaquín Purito Rodríguez, por ejemplo, yo digo de los últimos años, ¿no? Sí, es que el otro día nos pasaba eso, estábamos con Javier y con Carlos y era como Purito, Valverde, Contador, Contador, Purito, Valverde, Freire, era como madre mía, ¿qué genera? A Freire, ¿cómo no le vamos a nombrar a Oscar Freire, que también tienen palmares de estos espectacular? Así que, bueno, yo creo que con ellos te puedes quedar, a mí, pues cuando comencé, me hizo muchísima ilusión coincidir un año a la vuelta con Claudio Quiapucci, por ejemplo, como que en 10 o 2 días antes, había estado ahí luchando con Miguel Indurain, ¿no? en el Tour de Francia y corrió con el equipo ASIC, Samika Chief, un año a la vuelta y la verdad, bueno, pues poder entrevistarle y decir, hoy, aquí estoy con Claudio Quiapucci, perdón, pues es una cosa muy, muy especial. ¿A qué ciclista, también hay una pregunta por ahí, te gustaría hacer una entrevista personal, que a lo mejor tú que tienes tantos datos y les has visto tantas veces por ahí, ¿quién crees que te interesaría para una charla de conocer su historia a fondo? Mira, a mí el ciclista, o sea, yo digo, claro, todo el mundo tenemos en Miguel Indurain y verdad que dices, Juan Navarro, Miguel Indurain, por suerte coincido con él mucho, a mí me encantaría estar con Bernard Inol, para mí es uno de los ciclistas que me aficioné y cuando lo vi hace cuatro años en el Tour de Francia, cuando cuatro días, en el Tour de Francia siendo el maestro de ceremonias, para mí era, bueno, él no va más. Y es que, yo, seguro que mi hermana Mónica también ahí lo recuerda, a Bernard Inol lo vimos en Vera de Ibrazoa, siendo unos chavalinos pequeñitos, pequeñitos, íbamos con mi padre, ahí en Vera de Ibrazoa, se celebraba un ciclocross que organizaba el Crucilista Veratarra, Juan Corrián, Juan Corrián, ahí estaba Julián Corospe, Corrián de Gastón, era la época de Yurrevaso, por ejemplo, y Bernard Inol, pues corriendo también ahí, creo que con la corra del Crucilista Veratarra, y le, y me acuerdo, pues eso, ya te digo, era un crío, yo tendría, pues siete años, ocho años, o así más o menos, y era además unos ciclocross que a veces se corría por parejas, y luego cuando terminó todo el ciclocross, o sea, le vimos a Bernard Inol, a todo un Bernard Inol, limpiándose la bicicleta, él mismo, después de, todo, quitándose el barro, la bicicleta, y decir, oye, pues ya está, y luego, pues bueno, pues esa, esa admiración, con Bernard Inol, habiendo ganado el Tour, la vuelta y todo, y luego con el tiempo, mucho con el tiempo, ya siendo él, pues con, estaba trabajando en el Tour de Francia, casualidades de la vida, yo coincidí con él, en el circuito de los arcos, ahí en Navarra, yo era el speaker en un evento de motos, de motor allí, y había un evento de Skoda, y Skoda, patrocinador del Tour, Skoda, patrocinador de la vuelta, y uno de los pilotos de unos vehículos ahí de Skoda, pues era Bernard Inol, y luego subió al podio, Bernard Inol, junto con Miguel Indurain, los dos, y estuvimos, fue 30 segundos, justamente antes delante de los trofeos, que Miguel Indurain dijo, este es el speaker de la vuelta, y bueno, pues para mí fue, ni foto ni nada, o sea, ni foto, porque creo, por muy mal, ¿Dónde está ella? ¿Iraya, dónde estabas en ese momento? Tenías que estar ahí. Ni me atrevería, ¿no? Iraya es la que, de las personas que más fotos me envía, dice, Iraya, Juan Mari, toma una foto con tal, y la verdad que se lo agradezco un montón, a ella, porque, bueno, con ella a la vuelta a Burgos, solemos estar mucho, la Chad en la Mallorca, suele estar también mucho con ella, y bueno, pues yo creo que para mí, Bernard Inol es el ciclista, decir, oh, Monsieur Bernard Inol. Seguramente que tenga, además, hay bastantes cosillas, de las que hablar. Mira, pregunta ahora, Ander Liza, en el chat, ¿te gustan los ciclistas sub-23 vascos? Que tú también andas muy metido, ahí en el calendario, más junior español. Yo, es que, yo no diré que no me gustan ciclistas nunca, nunca, es verdad, es que, en ese aspecto, yo no tengo criterio, me digo, aquí, ¿cómo le ves? ¿Cómo le ves? Yo es que veo a todos los ciclistas bien, y además, en estas categorías sub-23, en estas categorías junior, cadetes, digo, que hagan lo que puedan, lo que buenamente quieran, que disfruten del deporte, del ciclismo, dejémonos, digo, por ejemplo, la categoría de cadetes, y dices, bueno, ¿y conoces el palmanete de los ciclistas cadetes? No, es que yo creo que no tenemos ni que decirlo, como bien dice, bueno, pues si hay un ciclista que destaca especialmente, pero yo para mí, considero que esto es un juego, en categoría cadete. Categoría junior, bueno, pues es cierto, que hay ciclistas, y hay equipos, que están ya, más posicionados, digamos, ¿no? Que están ya, pues, haciendo una labor de base, haciendo una, una labor de, también de, de ir formando corredores, para, para, si hay suerte, pues, que vayan evolucionando, que vayan dando el salto a la categoría sub-23, a la categoría elite, pero, pero bueno, pero, pero, yo creo que queda mucho, y nunca me gusta, pues, dar nombres, ¿sabes por qué? Porque no quiero ni presionar, ni, ni decir, bueno, y este por qué, este le ha dicho, este, bueno, pues yo creo que, creo que tenemos una muy buena generación de corredores, que están haciendo lo que, lo que buenamente puedan, bueno, que todos tenemos en la cabeza, ¿verdad? no solamente, pues, vascos, dices, pues ahora, eh, estamos ya, oyer Lazcano, que ya es cinista profesional, con 21 años, pues, que, que puede funcionar muy bien, pues, pues, sabe a mí que la Parven, que ha sido campeón de España, pues, ahora está en, en la categoría sub-23, ya ves, es que no quiero, pues, no me quiero dejar a ninguno. El otro día, el otro día yo hablaba de esto, en, a pie de puerto, en el otro lado, como diría yo, de, sobre Juan Ayuso, porque mucha gente, Juan Ayuso va a ser el relevo, el otro día me preguntaban, si podía ser incluso el relevo de Valverde, digo, bueno, pero a ver, vamos a ver, Juan Ayuso, tranquilidad, que vaya haciendo lo que buenamente pueda, y ya. Es el primer año sub-23, ¿verdad? Que está ganando en Italia. Claro, sí, lo está haciendo muy bien, pero, pero. Giro de Romaña, que el año pasado ahí, con él ganando en el Campeonato de España, de mayor, canyus mayor, pero yo creo que tenemos que tener paciencia con todos, porque mira, esto, creo que ha ocurrido mucho, y está ocurriendo, bueno, ahora yo creo que menos, con menos medida, en el cinismo francés. Sí. Digo, ¿cuántas veces hemos escuchado que Thibaut Pinot iba a ser el próximo Bernarinol, que iba a ser el que iba a suceder, a Bernarinol, o a Logan Finion, perdón, ahí, a los dos, en el, ganando el Tour de Francia? ¿Cuántas veces hemos escuchado que, que Romain Vardé, Romain Vardé va a ganar? Y fíjate lo difícil que es. Yo creo que, que lo que tenemos que hacer, más que, más que, bueno, pues, a todos nos gustaría, ¿no?, tener ahí a ciristas, pero, sobre todo, valorar la generación que hemos tenido. Si es que, que no, no hemos sido capaces, o no somos capaces en el momento de valorar, ¿no? Porque antes hemos dicho, Valverde, Contador, Purito, Samu Sánchez, ¡fuh! Freire. Imagina el Freire, tú, Igor Asterlova, que fue campeón del mundo, mira, Flecha Las Clásicas, por ejemplo, su día, ahora. Así que yo creo que, más que nada, tenemos que valorar y decir, oye, lo que tenemos, y ojalá que venga, que sigan viniendo también en el futuro, ¿no? Más que decir, oye, vamos a ver posicionados, y Juan Ayuso, y Carlos Rodríguez, y bueno, pues yo creo que tiempo al tiempo, que calidad tienen, ¿no? pero que pueden haber, o pueden suceder muchísimas cosas. Totalmente. Oye, nos acaba de seguir Mónica Gua, que igual, con un poco de suerte, es Mónica Guajardo. Pues estará dos o tres habitaciones más aquí. Pues, si funciona bien el wifi del hotel, si quiero hacer una pregunta a Juan Mari Guajardo, es el momento. Vamos a hablar de la vuelta 21, de la vuelta de este año. Pues voy a echar un vistazo al recorrido, que no te pienso. Bueno, no hace falta tampoco que hables del recorrido, pero ¿qué crees que puede pasar este año? Sobre todo, uno, que no acabamos en Madrid, que acabamos en Santiago, la vuelta de las catedrales, que seguramente lo recuerdes mucho durante toda la vuelta. Tengo una anécdota, ahora, ahora que es que, perdona, Santiago de Compostela, de acuerdo, correcto, ganó Adriano Malori, aquella etapa, contra el crono. El podium, estaba justamente en el centro, ya te digo, pues la vuelta siempre, pues desde Javier, Pedro, de todo el equipo de producción, a hacer un trabajo, yo no sé, pues hicieron un podium circular, en el mismo centro de la plaza del Obradoiro, estaba, a nuestra espalda, estaba la catedral, y enfrente, pues todo ese edificio también de la chunta, hicieron un videomapping. Y yo tengo el recuerdo de ver a Alberto Contador, justamente en el momento, y me decían, bueno, pues cuando subas, subes tú detrás, le haces dos preguntas, te quedas para el momento del mapping, del videomapping, para que no estés solo, para que no estés solo. Y bueno, pues subimos, hace dos preguntas, bueno, pues esto es el regalo que te hace la vuelta, para ti, y estuvimos todo ese momento charlando, charlando, oye, ¿qué tal? Oye, ¿cuánto me ha metido el acronomo? Porque estaba lloviendo, y digo, ¿cuánto me ha metido el acronomo? ¿Cómo están? Ostras, es que he pasado un momento que decía, madre mía, qué complicado está, y estas cosas que estás compartiendo, con Alberto, hablando del Mundial de Ponzarada, que era también una semana después, y cómo lo veía, y qué tal en Suiza, y qué tal la familia, qué tal, o sea, de verdad, y decir, joder, o sea, eso fue un momento de, bueno, de recordar, es que me van surgiendo cositas. Hombre, normal, mira, ha preguntado ya Mónica, que sí que era Mónica Guajardo, el viaje de vuelta a casa, desde la vuelta, de cuando se termina la vuelta, ¿cuánta conversación me das? ha preguntado. Bueno, nos damos poca conversación, yo digo, yo reconozco que en el coche hablo muy poco, ya me imagino, y como comparto viajes, y tantos viajes con mi hermana Mónica, ella la que se encarga, el 99,9% de conducción, tiene ya, y yo me encargo, pues, de descansar, o de, y de, bueno, de dormirme, y de recuperar la voz, y muchas veces les digo, oye, hablar vosotros, o bien sea Mónica o Dani, cuando estoy a la vuelta, o con quien sea, hablar vosotros, y yo así, pues bueno, pues no hablo, y voy recuperando un poco las, las cuerdas vocales, ¿no? Pero bueno, las conversaciones son, son mínimas, pero es verdad que Mónica y yo, el día que termina la vuelta, nos cogemos el coche, y nos vamos directamente a casa, que es lo que nos pide, ¿verdad? estar con nuestra madre, estar con mi familia, ¿no? Con mi mujer, con mis pequeños, y bueno, recobrar la normalidad, pero bueno. Vamos a volver a la vuelta 21, Diego, ¿qué esperas de esta vuelta? Porque todo el mundo dice que va a ser muy entretenida, que también el que haya una crono al final en Santiago, parece que hace que todo esté más abierto hasta el final, que es una de las características de la vuelta en las últimas temporadas, sobre todo, no sé, ¿cómo te imaginas la vuelta de este año? Bueno, un perfil un poco más clásico, ¿verdad? sin esa imagen de la vuelta con esos puertos en los últimos kilómetros que se siguen manteniendo, pero bueno, creo que hay opción para más ciclistas, de hecho, en la vuelta de la Comunidad Valenciana, Agnó de Mar, me preguntó, me preguntó, oye, este año para la vuelta igual hay siete, ocho sprints, es que me estoy planteando, porque le pregunté, oye, un momento que estábamos allá, en una parte antes de la salida, le pregunté, oye, Agnó, ¿este año para la vuelta o así? Porque, acuérdeme poco, España, ha ganado las dos etapas de la vuelta a la Comunidad Valenciana, le vimos el año pasado la vuelta a Burgos, y no ha corrido nada más en España, y no conoce la vuelta, y dije, pues bueno, yo creo que este año es una buena opción también para que buenos sprints nos acompañen, en la vuelta, y yo creo que podemos tener una buena batalla, hace tiempo que, que nos contamos con ocho, nueve sprinters, y quizá, ¿no?, será una buena ocasión para ver la batalla de los sprints, que son apasionantes, pero yo creo que, bueno, sigue en la línea de tener la emoción, o mantener la emoción hasta el último día, que es lo que se pretende en cualquier competición, ¿no?, que haya, bueno, pues, se convienen puertos nuevos como es el Gamoniteiru, que siempre ha estado ahí, y cuando he estado bien en la Ingliru me dicen, eso es el Gamoniteiru, eso de ahí, ese de ahí, aquello es el Gamoniteiru, ¿no?, y... ¿Lo conoces? No, 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 me enseñaron fotos, me enseñaron fotos hace tiempo, antes de que, bueno, pues, bueno, es verdad que la vuelta lo trabajan con muchísimo tiempo, pero aquí en Asturias pues me dicen, mira, mira qué puerto estamos viendo, mira qué, la gente de Asturias, o del mismo principado dice, bueno, estamos intentando a ver si la vuelta puede ser capaz de llegar aquí, a ver no sé cuántos, y bueno, y he visto fotos y la verdad que es tremendo, y el paisaje, si sale un día claro, pues el paisaje es espectacular desde allí, desde el Gamoniteiru, así que, y bueno, mantiene los lagos también, pues yo digo que hay una combinación de puertos nuevos con puertos también clásicos, y yo creo que, ya te digo que, tampoco son unas cosas que yo me suelo fijar mucho, o le presto atención, ¿no?, al recorrido, ¿no?, porque lo bueno es que cree debate, hay a quien le gusta, a quien no le gusta, si vienen en Sprinter, malo, si no vienen también igual de malo, si hay muchos finales en alto, malo, si no hay ninguno en subida final, alto y bajada, también malo, así que, hay un poco de todo, creo que este año, ha gustado bastante, en nivel general, es cierto, es cierto, yo creo que, yo creo que sí que, que vemos ahí, esa combinación, tapas largas, tapas cortas también, para, para tener la emoción, yo digo que hasta el último día, que luego, pues que venga como venga, y que, que vengan los mejores, y que, bueno, yo digo que el año pasado, vimos una vuelta excepcional, a pesar de las circunstancias, batalla total, todos los días, rodando a tope, 18 días, 18 días a bloque, así que, bueno, que llegue pronto, de verdad, que llegue pronto, yo, ojalá, ojalá, que la situación vaya cambiando, vaya más, estaba preguntando justo a eso, si hay previsión de que haya público, justo ahora estaba preguntando, eso, eso está muy por encima de, de nosotros, ¿no?, previsión, yo creo que, las circunstancias, van a marcar, verdad, que la situación, pues en sitios que están, bueno, en todos los sitios, es cierto que está complicado, pero como hemos estado muy mal, o súper mal, ahora estamos mal, ahora lo vemos de otra manera, por suerte, hemos podido recobrar nuestra actividad, que es, hoy estaba aquí la vuelta a Asturias, la semana pasada la vuelta a Castilla-León, estuve en Valladolid, la semana pasada también en la, en la Copa de España Sub-23, la semana que viene, vengo también aquí, a la vuelta a la montaña central, luego está Mallorca, luego está, que todo está, eso, en el calendario, y que llegue poquito a poco, pero confiemos, verdad, que la situación en agosto, septiembre, esté un poquito mejor, y que algo de público, pues podamos ver, pero es verdad que, también yo soy consciente, que la vuelta no puede, cometer ningún riesgo, digamos, no tiene que arriesgarlo, más mínimo, porque el año pasado, comentaron periodistas, que hicieron, giro, tour y vuelta, o tour, giro y vuelta, que la mejor vuelta, de las tres, a nivel organizativo, y a nivel de pandemia, a nivel de, de control de sanidad, fue la vuelta, sin dudarlo, yo creo que el tour, pues es incontrolable, en muchos aspectos, porque había zonas, en las que estaban cerradas, otras zonas, que no estaban cerradas, dos días antes de, de empezar Niza, se cerró Niza, y no hubo público, cuando, cuando anunciaban otra cosa, y bueno, pues gente que estuvo en el giro, pues el giro, pues igual también, es incontrolable, ya viste, a Mauro Benji, yo le escuchaba, en el giro de Italia, diciendo, que la vuelta va a tener, un problema muy grande, porque no sé si va a poder celebrarse, porque, claro, eso te crea una angustia, hasta que llegase a Irún, y dices, bueno, pues vamos día a día, y empezamos la vuelta, y salió perfectamente, no hubo ningún problema, todos con nuestros controles, de verdad, y, y bueno, pues yo creo que fue ejemplar, en las cosas como son. Totalmente, totalmente, vamos a cerrar con, cuatro preguntas personales, que hay por aquí, que me parecen así más, eh, amables, para cerrar esta conversación, preguntaba Juan Clavijo, del, del Mayot, hombre, lo has dicho tú antes ya, pero que para, que ha significado para ti, el ex speaker del, del tour, que has hablado del, del antes, que coincidiste con él incluso. Hemos, mira, yo con Mónica, que hemos ido a verles, hemos ido a verle, a cantidad de carreras, cascasón, me acuerdo ahí a, por ejemplo, ahí en Midi Libre, en Po, en el criterio internacional, cuando antes era el criterio internacional, y al tour de Francia, y vamos, salida a meta, salida a meta, todo lo que podíamos, además, oye, ni acreditación, ni nada, o sea, íbamos enfrente, de público, íbamos al público, y yo, pues me maravillaba, yo, las cosas como son, pues, por, por la facilidad de, de vocabulario que tiene, cómo reconocía a los corredores, cómo siempre buscaba una, una palabra amable con el público, cómo era capaz de, de conectar con, con él, y cómo, ya digo, pues, el dar una pincelada de, de cada corredor, y yo creo que eso fue lo que, a mí me, cuando empecé a hacer esto, digo, esto tiene que ser lo que yo creo que, que tenemos que conseguir, verdad que a mí la vuelta, cuando yo arrancaba, pues me decían, no, preocúpate de los ciclistas así, más importantes, y yo, es algo que sufría, y es verdad que, que hacer, crearte un estilo en la vuelta, no es fácil, poquito a poco, con el tiempo, verdad que, bueno, pues dar la pincelada de cada corredor, porque, si están en la vuelta, son todos ciclistas importantes, y son todos ciclistas buenos, que llevan toda la vida pedaleando, toda la vida preparándose para llegar a la vuelta, que habían sido campeones nacionales de unión, que han sido campeones regionales, que han corrido carreras en España, así que yo creo que tienen todos, absolutamente todos, algo que contar, o algo que nosotros debemos que contar, ¿no?, al público, ¿no?, y poner en valor, no solamente al turismo, a los ciclistas, a sus equipos, a la ciudad a la que estás, a la vuelta, ¿no?, por la participación que tienen, y dicen, no, es que solamente viene el campeón del mundo, no, viene el campeón del mundo, más este, más lo otro, más lo otro, así que yo creo que es algo que, que eso ha costado con el tiempo, yo digo que, que ese, ese trabajo es de, de muchos, muchos años, ¿no?, hasta crearte, como te digo, tu estilo. Preguntan, ¿has pensado alguna vez escribir un libro, para contar este tipo de vivencias? Pues no he pensado nunca, nunca, pero, yo lo tendría complicado, porque, y además muchas veces, me dicen, oye, y escribir en una columna, y digo yo, es que a mí lo de, o sea, lo de redactar, yo me expreso con la palabra, yo es así. Sí, te sientes seguro en, en tu ámbito, por decirlo, sí, eso es, yo a la hora de, de escribir, a la hora de pedir opinión, pues para, pues algunos medios de comunicación, que te piden, oye, hazme un comentario sobre esto, y digo, sí, tú me llamas, yo te lo comento, sin ningún tipo de problema, pero es que lo de redactar, es algo que, que me cuesta, porque, porque no estoy acostumbrado a eso, simplemente, sino que, si es que no, yo, mi forma de expresión es la palabra, es, es hablar, ¿no? con, con los ciclistas, con el público, con, con, con los organizadores, y, y es así como me expreso, ¿no? Con el micro delante, digamos, siempre. Dicen que te lo grabes en podcast, y luego que hay que alguien lo, lo, también es verdad. ¿Sigues pasando la tradición de tu padre a tus hijos ahora? Bueno, no sé, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Yo ya te digo yo. ¿Les llevas, les llevas ahí a las carreras o...? Me gusta, me gusta, pues que cuando, son muy pequeños, es verdad, yo tengo tres hijos, uno de siete, uno de tres, y otra, otra, una niña de nueve meses. Me gusta que, que vengan, por ejemplo, yo disfruto mucho cuando, el Grand Payment, de el Indurain, que es en casa, vivirlo en familia, ¿no? Pues yo hablo de la salida, luego estoy con ellos, o con amigos también, y tómanos, pues ir a comer, por ejemplo, cuando van pasando por el Paso de Inmaculada, pues en el momento que estás comiendo, te levantas corriendo rápido, rápido, ves el paso de los ciclistas, lo comentas de cara al público, y luego los últimos kilómetros, eso, a las cuatro de la tarde, pues ya entras en bloque, ¿no? A ver. Y sí que, o sea, me gusta mucho que me acompañen, cuando, pues algunas veces que han ido a la Vuelta al País Vasco, me dio una sorpresa. De hecho, un año aquí a la Vuelta, día de descanso en Oviedo, era un día de descanso, y de repente llegamos ahí al hotel, al hotel de la Reconquista, que es donde dormíamos, y yo llego con Dani, y miro enfrente, y digo, si me parece, si me parece que... Y vino mi mujer, entonces con mi pequeño Juan, que era, pues yo tenía dos años, y me dieron un sopresón, sopresón, la verdad, porque no me lo esperaba, nada. Y claro, Dani lo sabía, y digo, sí, y no me habían dicho nada. Bueno, como no hablas en el coche, no te lo podían decir, es complicado. Pero yo siempre digo que él hable, yo no hablo, pero que... Y me dieron un sopresón, y sí, sí, pues la verdad que me encanta, es cierto, pero es complicado, con tres pequeños es muy complicado, y bueno, ya veremos en el futuro, pero es cierto que yo en su día no me pensaba, ni por las que hay que me estaría dedicando a esto, así que la vida anda que no es larga. Ya veremos. Benadre, esa pregunta que también estaba en Instagram ese, me parece bastante buena. ¿Qué es más completo, Procycling Stats o tu libreta? No, yo, mira, estoy, mira, Procycling Stats estoy todo el día. Bueno, tengo varias, ¿eh? Procycling Stats porque me gusta mucho, porque el día a día lo tengo ahí, pero es verdad que hay unas carreras, algunas carreras, pues que no salen, algunas, uno punto dúo, uno punto dos, así que no suelen salir, digamos, así que voy, voy echando un vistazo a todas, ¿no? Y por ejemplo, tengo, tengo un cuaderno, bueno, un cuaderno aquí, con ex ciclistas, por ejemplo, que suele coincidir en otras carreras, y que me gusta, claro, se retiran, y luego, con el tiempo, pues coincides en algún sitio, y me gusta tenerlo ahí, alguna referencia, y decir, coño, ganó aquí y tal, bueno, pues sí, es algo que, yo creo que, a ver, hay, intento poner en valor, a ciclistas, a los corredores, sobre todo me gusta, pues aquí en Asturias, pues a los asturianos que van a estar, que va a estar Pelayo Sánchez, que va a estar Dani Navarro, o lo mismo cuando llegas a la Vuelta a España, bueno, pues si en la Vuelta a España tenemos etapas en Asturias, pues sí que me gustaría, pues siempre con, pues a echarla con los asturianos, ¿no? Porque están en casa, y porque también se le valora en casa, ¿no? Que hay ciclistas asturianos, como cuando estamos en Madrid, estamos en Madrid, y cuando estamos en la Comunidad Valenciana, estamos en la Comunidad Valenciana, en Navarra, el País Vasco, o lo que sea, así que, y ya digo que yo estoy todo el día con, con Internet, hay a vueltas, pues viendo, echando un vistazo a los datos, pero todo, todo, todo va de ahí a mi cuaderno, es verdad, pues yo que tengo así un poco, mi, mi forma de trabajar. Pregunta irá ya, que lo ha preguntado también en el Instagram de la Vuelta, y por aquí creo que lo ha puesto también antes, si alguna vez vas a sortear uno de esos cuadernos. Ay, sí, yo los tengo guardados, no todos, ¿los haces por temporadas? Ahora ya me ha levantado la curiosidad. Hago, a ver, por temporadas hago varios, hago varios, uno general por la temporada, con todos los ciclistas, todos los ciclistas que voy a coincidir en las carreras, con todos. Ya vamos a entrar, esto ya va a empatanarse aquí, pero, ¿y qué datos te apuntas de los ciclistas? ¿Tienes la edad, la procedencia, victorias? Espérate que encima no saca el cuaderno aquí. Hombre, pues que lo tengo aquí, es que viaja conmigo. Pues mira, edad de edad, o sea, fecha de nacimiento, los equipos a los que ha estado, por ejemplo, lo más destacado últimamente, lo más destacado, victorias, si hay alguna victoria, y sobre todo me gusta mucho, pues echar un vistazo a carreras que han corrido en España, porque, bueno, pues llegas a la vuelta de la Comunidad Valenciana, y me gusta decir que este corredor no ha corrido, no es la primera vez que he corrido la Comunidad Valenciana, ha corrido dos, ha corrido tres, bueno, pues son cosas que me gusta echar un vistazo, y bueno, ya te digo, pues aquí, aquí lo tengo, aquí tengo mi cuaderno, y este es el cuaderno, pues te digo, pues están todos los equipos aquí, a ver cuántos equipos tengo, te voy a decir. O sea, que casi, casi tienes que tener ya una biblioteca de cuadernos, porque, tengo aquí 36 equipos, con todos sus ciclistas, 36, no, alguno más, alguno más, y luego, pues tengo la, pues la libreta de la Vuelta a Asturias, por ejemplo, a ver, esta es la libreta de la Vuelta a Asturias, pues con mañana las etapas de Pola Adelena, que se han ganado ahí en Pola Adelena, porque siempre si viene alguno, pues ahí está, y con todos los corredores que van a correr la Vuelta a Asturias, equipo por equipo, tirista por el ircirista, bueno, pues así, y ya, pues mañana llegaré a la salida, y bueno, como es presentación de equipos, pues les echas un vistazo, pero ya vas con ese trabajo, y ya a muchos le tienes puesta la cara, que es algo lo más importante cuando le ves ahí, y no hace falta muchas veces, ya no hace falta ni consultar el cuaderno, pues cuando estás sobre todo narrando los últimos kilómetros, que es lo que más me ayuda. Pues nada, lo último que me queda por preguntarte, es verdad, es dónde te vamos a ver próximamente, porque estás ahora en Asturias, luego qué challenge, qué calendario vas a hacer. Sí, la semana que viene vuelvo aquí a Asturias, a hacer la Vuelta a la Montaña Central, que es de la categoría junior, que hice hace años, hace unos años, pero hasta ahora no había podido regresar, luego hago la challenge de Mallorca, seguido hago Mallorca, seguido hago la Vuelta a Andalucía, que voy directo de Mallorca, me voy a Andalucía, y luego hago la Vuelta a Murcia, y para casa. Así que van a ser dos semanas y media pues fuera de casa, seguidos, seguidos, y bueno, que no falte, ¿no? La verdad que... Hombre, no, no, por favor. Yo digo, a ver, ahora es cuando realmente, después de toda esta situación que hemos estado, es cuando valoras lo que es, ¿no? Estar aquí en las carreras, lo que he echado de menos. Yo creo que ya, y alguno, pues ya me ha escuchado que, el año pasado, cuando volvimos a las carreras, que fue con la Vuelta a Burgos, el primer día, que ganó Félix Grosschanter, ahí en el castillo de Burgos, yo, estaba emocionado, estaba de verdad emocionado, no solamente cuando ha llegado, sino cuando ahí se pasó previo, que suben el castillo, y dan una vuelta de 15, 20 kilómetros, que ya está la carrera lanzada, o sea, además me gusta muchísimo que pasen la carrera, antes, ¿no? Por la línea meta, porque ves todo, cómo va el ruido, las motos, los coches, cómo van organizando el pelotón, ya tienes localizado, quién va bien, bien ahí, 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 y si hay algún cirista que está pasando apuro, ¿no? Y es, o sea, yo te digo que, yo lo llegué a disfrutar, o sea, me llegué a emocionar, las cosas como son, y me suele costar, ¿eh? Pero, pero decir, oye, esto, esto, que es que, cómo me gusta, ¿no? La verdad, y qué privilegiado soy de haber podido, de poder estar tan directo en un deporte, que me apasiona, y sobre todo comentarlo, para la gente. Pues comparto totalmente. Por cierto, pregunta importante que dicen en el chat, que no se me puede pasar, ahora que estás en Asturias, que si cachopo o fabada, y esa ya con esas cerramos. Bueno, mira, me encantan las dos cosas, fabada y cachopo, me encantan, pero también te digo una cosa, después de una fabada, hablar con el micrófono, ¿cómo lo ves? No, 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 tú, no, 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 me encanta la gastronomía asturiana, y, bueno, me encanta, y verdad que, que, que comemos de lujo, es cierto, pero tienes que poner el freno, tienes que, tienes que echar, siempre estar con el freno de mano ahí dado, porque si no, se te lía, se te lía, se te lía, Juan Mari, un placer enorme, de verdad, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí, la idea era eso, que la gente te conociese un poco más, saber de lo que hay detrás de Juan Mari Guajardo, yo creo que todo el mundo sabe exactamente a lo que te dedicas y lo que haces, la voz de ciclismo, es un nombre increíble, así que, muchas gracias, y nos vemos en las carreteras, ¿no? ¿O qué? En las carreras. Yo digo en las carreras, y es verdad que en los últimos, en el último tiempo, y de verdad que, que yo siempre decía, oye, salud, ¿eh? Muy importante, ahora, salud, y nos vemos en las carreras, y que nos veamos pronto, que ha sido un placer, de verdad, de estar aquí con todos vosotros en el tuit de la vuelta, que nos tenemos que abrir a todo, a todo, los formatos de comunicación, porque es verdad que el ciclismo se lo merece, el ciclismo, yo sé, solo comentar, es verdad que, igual soy un poco chauvinista, pero dices, es el mejor deporte del mundo, no sé si sabréis, y me lo habréis escuchado más de una vez, y la vuelta yo creo que es una, una carrera que, que está súper valorada en el extranjero, muchísimo más que algunas veces, ¿no? Que cuando vas a la ciudad y dices, bueno, ¿y esto qué es? Madre mía, la gente, o sea, que, 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 que es la vuelta, que es un, es un, es el mayor evento deportivo rodante que tenemos en nuestro país, y lo suelo comentar también, que no te hace, no hace falta que te guste el ciclismo, que si no, que tú quieres vivir una experiencia, si tú quieres ver color, ver ambientazo, ver, eh, cómo es la organización impresionante de, de un evento deportivo, no tiene más que ir a la vuelta, y vas a la salida, ves a la, a la meta, y seguro te va a sorprender, y gratamente, que es un evento, como digo yo, como, como la copa de un vino. Totalmente, totalmente, y ahí te verán, eh, tanto en la salida, como en la meta, en dos mundos, sí, hombre, sí, te van a ver, te van a ver. Un placer, de verdad. Juan Mari, eh, un abrazo enorme, disfruta mucho en Asturias, y nos vemos pronto, en la vuelta, o, o donde sea. En las carreras, siempre. En las carreras. Un abrazo, Juan Mari. Chao. Ya corto ahí a Juan Mari, luego le, le escribo para darle las, las gracias, eh, nada, ya os estoy leyendo ahí, que estáis poniendo que qué grande Juan Mari y demás. Oye, muchísimas gracias a todo el mundo que ha llegado aquí al directo, eh, un montón de, de gente, no sé si han llegado 100 personas nuevas igual, o, no sé si tantas, pero 80 personas seguramente. Eh, esa es un poco la idea de lo de la vuelta inside, de traeros a esta gente, eh, y que os cuenten sus vivencias, que como con Juan Mari, hay mucho que, que contar, detrás de, de lo que hace, y a lo que se dedica Juan Mari, que ya sabéis, es la, la voz del, del ciclismo. Eh, espero que os haya encantado, a mí me ha encantado, la verdad, es una conversación que, que me ha parecido, eh, maravillosa, la verdad, os lo digo completamente, en serio. Eh, os recuerdo que la semana que viene, el miércoles, se van a presentar los maillots de Santini, eh, para esta edición de la vuelta, eh, vale, se van a presentar los diseños, y los cinco maillots especiales, que va a haber este año. Entonces, el jueves que viene, a las nueve de la noche, en el directo que vamos a hacer aquí, otra vez, todos los jueves, ya lo sabéis, cada jueves a las nueve de la noche, vamos a hablar de esos maillots, eh, seguramente que hagamos el sorteo, de alguno de los maillots nuevos de la vuelta, así que, estad presentes ese día en el directo, porque, de alguna manera, vais a tener que participar vosotros, para, para ganar, eh, uno de esos, uno de esos maillots, y el miércoles, esa presentación, la van a hacer en directo, aquí en el canal de tweets de la vuelta, o sea que, estar muy atentos, en las redes sociales de la vuelta, que van a poner las horas, a las que tenéis que venir, eh, aquí al, al, al directo. Seguramente, la semana que viene, estemos solos, hablando de los maillots, con alguien de Santini, a lo mejor, haciendo un poco de concurso, un día más dedicado a vosotros, vale, para estar con vosotros charlando, porque al final, cuando viene alguien, bueno, pues es más, más parado, no, más, alguna pregunta y demás, pero, para hacer un directo con vosotros, eh, participando con vosotros, ahí en el, en el chat, así que nada, seguid a las redes sociales, de la vuelta, y de a pie de puerto, que por ahí os vais a enterar, seguramente, de todo lo que, lo que pase, y ahora, eh, que nos vamos a cerrar aquí, eh, hoy sí que vamos a abrir directo, en a pie de puerto, vale, así que, eh, yo voy a empezar a ver, hacer directo en a pie de puerto, eh, para hablar, hoy tenemos que hablar, de la actualidad, vale, así que voy a empezar la transmisión ya, en el canal a pie de puerto, a ver si me puedo hacer, eh, ride para allá, eh, y si no, pues los que quieran, que se vengan al otro lado, a hablar de la, de la actualidad de, de ciclismo, muchísimas gracias a todos, de verdad, por haber estado ahí, en el, en el directo, eh, espero que os haya molado, si no habéis podido estar, todo, o sabéis de alguien que quiere verlo, el domingo, van a subir la entrevista completa, al canal de YouTube de la vuelta, así que, como lo van a subir al canal de YouTube de la vuelta, también podéis, eh, echarle un ojo por, por ahí, vale, así que nada, eh, voy a ver si consigo hacer lo de la raid, eh, que el otro día no pude, y no sé por qué, así que voy a intentarlo, a ver, ahí, puedo hacerlo, iniciar raid, a ver, si me deja, sí, venga, pues inicio raid, al canal nuestro, a pie de puerto, eh, así que nada, nos vemos ahora por el otro lado, muchísimas gracias a todos de verdad, por haber estado ahí, un abrazo enorme, y como dice Juan Mari, nos vemos en las carreras, chao. 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 Chao.